Este programa que se llama... ¡Enhorabuena! ¡Bienvenidos enhorabuena! Arrancamos de esta manera continuando con la programación de las redes de A. Es un placer estar en contacto nuevamente con ustedes y poder disfrutar todos los sectores y cada uno de los temas que vamos a estar tocando en este día. Caballero, ¡Safu! ¡Y Sufi! ¿Qué tal cómo está todo el país? Muy, pero muy buenos días. Hoy jueves ya con airecito a viernes y algunos huele a miércoles. ¡Papá! Hoy, hoy, hoy se va el tercer camión de tus sueños. O sea que va a estar espectacular. Y todo el país está actualmente invitado a la revista. A partir de las nueve de la noche. Tercer camión completísimo. Ahora sí podés anunciar y podés pedirle a la gente que se prepara en tu incierto en Satélite Norte para que esté atento a lo que va a suceder con el camión de tus sueños. Una vez más nos vamos a disfrutar, nos vamos a vibrar, nos vamos a morir de los nervios y vamos a emocionarnos con las familias que van transformando sus vidas. Ayer me subí al camión. Todo de calidad, bro. Sí, 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 sí. Me subí al camión del mundo. Ah, puta. Futa, pero es que F, puta. Futa, o sea, por si acaso. Dije, puta, hermano. O sea, puta. Viejo es espectacular. Al chofer lo distraje y puta me subí. Un despañazo. Ahí, remángala, rempújala, remángala, rempújala. Vamos a ver quién tenemos hoy. Remángala, rempújala. Remángala, rempújala. Remángala, rempújala. Vamos a ver. Remángala, rempújala. Energía, dinamismo y mucha buena vibra es lo que te contagiaron esta mañana Alan, Desire, Daliana y Gonzalo. Así que ponte cómodo que ya empezamos. ¿Me tiene usted secretos de su pareja? De esto estaremos hablando hoy en el tema del día. Un jueves con una receta china. Arroz frito con pollo agredulce para nuestros seguidores en Twitter. Rámites para sacar el plano de ubicación. Este tema en asesoría legal. ¿Quieres saber más detalles? Estaremos esperando tus consultas. Hoy en el sector de moda junto a Marco Gutiérrez hablaremos de los look en plecos. Tendencia popular que no te puedes perder. ¿Por qué queremos estar más cerca de ti? Visítanos en las redes sociales. Síguenos en Twitter, dale me gusta a nuestra página de Facebook y conoce más de la revista que encinde tus mañanas. Ponte cómodo. Este es solo el comienzo. Arranca en hora buena. Ya lo saben entonces, prepárense para disfrutar de todo lo que hemos preparado aquí. Enhorabuena para ustedes. Listo para compartir cada uno de los sectores y para que ustedes sean parte de nuestro tema del día. Es un tema importante tocar más allá de lo que uno se puede reír, de lo que uno se puede hacer la burla, ¿no es cierto? De este tipo de situaciones. Pero yo creo que sí es importante el poder tener un asesoramiento de profesionales, el poder conocer, ¿no es cierto? Acerca de las cosas que necesitas guardar, aquellas cositas que uno tiene todavía, ¿no es cierto? Simplemente guardado para uno o cosas que ya pasaron, ¿no es cierto? E iniciar con las nuevas, las cosas que puedes provocar en tu pareja cuando las decís mal, cuando la forma en que decís, ¿no es cierto? Entonces, de eso vamos a hablar. Y aparte que te jueguen en contra luego, ¿no? Porque es, vos ya lo has hecho una vez, me has contado que hacías esto antes. Yo creo que lo pasado pisado. Vos tenés la historia en tu libro, vos le das la vuelta a la página. Y la persona que venga actual... ¿Qué importa lo de antes, bro? Lo que hayas hecho y has dejado de hacer es inseguridad. Porque querés saber, querés buscar cómo era, si era así. Todos podemos cambiar, todos tenemos un pasado. Y por respeto a nuestras anteriores relaciones también, no tenemos que traerlas de nuevo al presente. Ya fue, ya están con otra persona y vos inclusive la traes a vos. Bueno, eso creo que... Exactamente. Hay que cortar ese tipo de situaciones. Vamos a hablar de eso más adelante. Los invitamos a participar de nuestro tema del día. Vamos a saludar a Daliana, que ya está lista también para disfrutar con toda la gente de lo que tenemos en el programa. Daliana. ¡Wow, Daliana! ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos en jueves, ya casi llegando al fin de semana. Y bueno, ya lista con todo para lo que va a ser igual. Hoy día el partido de Bolívar Boca, sé que me estoy preparando con todo. ¿Cómo están ustedes, chicos? Muy bien, Daliana. Oiga, ¿usted va a ir al estadio hoy día? Por supuesto que sí, voy a estar ahí a las 8 y 45 apoyando al Bolívar. Muy bien, espectacular. Todos pintamos Celes hoy día, todo el país de Celes. Daliana, ¿cuál es su pal... Así es. Bueno, primero decirle que está muy linda usted. Esos hombros descubiertos y el peinado del día de hoy le queda muy bien, está muy sexy. Dígame usted, ¿cuál es su palpito para el día de hoy? Ganamos 2-0, 3-1, 4-2, no sé, pero ganamos con dos goles hoy día, sí o sí. Bien, perfecto. ¿Ustedes qué creen, chicos, cuánto ganamos? Sí, me gustan los dos goles. Yo creo que vamos 4-1. 4-1. Sí, yo creo que vamos 4-1. Yo digo, me gusta el de dos goles, diferencia. Ya, 2-1, 4-1, 2, 5-3, dos goles de diferencia. 3-8, 6-8, 6-8, 6-8, 6-6. La idea es ganar, la idea es apoyar, vamos a estar pendientes a eso también y a todo lo que va a suceder en todo el país y todas las jornadas que nos tenéis desde allá, Daliana. Así es, vamos a estar, como tú dijiste, todo Bolivia apoya hoy día a Bolívar. Y bueno, esperemos que vayamos a ganar con un buen resultado y pues con todo al estadio hoy día. Daliana, ¿usted está haciendo su rutina de ejercicio? La que le dije... No, 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 no. No se me nota, Gonzalo. No, no, no estoy hablando del cuerpo. La rutina de ejercicio que le dije, esta, acá, ¿eh? Ya se viene la vendimia y usted tiene que pisar uva. Pero por supuesto que sí. ¿Te vaya, Tarija? Me he encantado estar para la vendimia, no pude. Sí, pero sí estuve años antes pisando uva, probando un delicioso vinito. Delicioso. El mejor vino de Bolivia está en Tarija. Bien. Y por supuesto en la vendimia. Bien. Pero obvio, y de eso también vamos a estar hablando ya más adelante. Daliana, nos vemos en un ratito. Vamos a invitar a que toda la gente pueda participar del programa y no solo a través de su pantalla, sino que sienta este contacto directo por medio de las redes sociales. Así es. ¿Dónde está Memo, Mema, Mimi? Está Mema, mira. Aquí está Mema, aquí está Mema para poder saludar a las redes sociales. Vamos a saludar diciendo, ¿qué ponemos ahora? Olija, hilaja. Olija. Olija, olija, ¿qué ondas? Batito. Hola a todo el país, ¿cómo están? Hola a todo el país, ¿cómo están? Yo muy bien. Yo muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enhorabuena. Hashtag Enhorabuena mejor. Ya, entonces no. Pero ok. Bienvenidos a Hashtag Enhorabuena. Nosotros estamos listos para encender su mañana. Miren como Ardo. Estamos de... ¡Vayer! Estamos listos para encender su mañana. Y usted... Ya comió hoy. Y usted participe del tema del día de hoy mediante las redes sociales. Va. Me encanta nuestro volumen, que va súper, nos anima toda la mañana. ¿Lo ves? Sí, me encanta. A ver, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Enhorabuena. Nosotros estamos listos para encender su mañana. Y usted participe del tema del día. Perfecto. ¿Me parece bien? Perfecto. Espera, espera, espera. ¿Cuál es el tema del día? Le cuenta todo. Ah, le cuenta todo a su pareja. A su pareja. Perdón, perdón. Un día entre los tres hay un tiempo de un series, ¿no? Sí, me parece bien. Mañana lo hacemos así. Se puede. Ya, a ver, descuento. Pasado mañana lo hacemos así. Le cuenta todo a su pareja. Puntito, puntito, puntito. No, mentira. Participe, entonces. No. Participe. Espera, es que usted no te cuenta. Es que no te cuentes. Va a un corte. Tengo return. A ver. A ver. Es que... O pide y envíe. Participe, entonces. Mándale su mensaje. Y no olvide que las redes sociales están totalmente habilitadas durante todo el día para que usted participe. Y lo más importante, hoy Gonzalo hace dos recetas. No. No olvide que los dientes como choclos en el piso. No lo has dicho. Ya. Has dicho. ¿Verdad? Ahora ponme para allá. Ya no sé yo de estos temas, pero... Si conseguimos el cable, la balanza, vamos a hacer. No tengo idea de qué es lo que está sucediendo. No quiero ser parte de esto. Es más... Ya, espera, espera, espera. Costa, no quiere ser parte. Costa. No, de comer, sí, digamos. Ah, para lo que te conviene. ¿Cómo estás? Hola, quería decir, contenta, entusiasmada. Estoy muy positiva porque hoy va a haber un partidazo. Pero claro que sí. Póngame los colores de mi corazón, por favor, acá. Esto lo voy a tapar un poquito. Ahí lo taparé. Diana, ¿y ese amor por Bolívar es por competencia el partido de hoy o porque siempre apoyas al Bolívar? No, porque siempre apoyas a Bolívar. La gente sabe que siempre apoya a Bolívar hasta cuando pierde críticas constructivas, pero ahí está siempre el cariño. Y cuando se trata de un partido tan esperado, ¿no?, por la calidad que está en esta noche, aparte junto a otro grande que es también Boca, ¿no? Mucha gente, inclusive bolivianos, están apoyando a estos jugadores, a este equipo, así que va a ser un partido reñidísimo, que tardan mucho de la altura. ¿Sabes qué? En la tarde va a ser, ¿cómo te puedo decir? Va a haber mucho caos vehicular. Lo que es Miraflores, cuando hay un partido así de esta tanta, de esta importancia, empiezan a cerrar desde temprano las calles porque tú sabes que no va a entrar ni un alquiler a este estadio. Está relleno, ya no hay entradas para vender. Hay muchos revendedores que tienen, obviamente, entradas, pero las están vendiendo al doble, muy caras. Entonces, la gente se tiene que venir temprano a la estadio Hernando Siles. Va a haber un movimiento impresionante futbolero esta tarde. Y además la cantidad de gente que ya se ha ido y que está en camino, ¿no es cierto?, hacia La Paz para poder apoyar, para poder disfrutar de este espectáculo, para poder, ¿no es cierto?, ver a los jugadores, tanto de Olívar como de Boca. Entonces, prepárense porque realmente se va a poner intenso todo ese movimiento. Y nosotros les vamos a mostrar, ¿no?, las previas, por supuesto, vamos a estar informándoles. Así que más adelantito nos vemos, deciré, nosotros con optimismo y con mucha fe a nuestro gran equipo, Celeste de Corazón. Estamos ya esperando nada más, contando los minutos, las horas, en este caso. Así que vamos a estar pendientes de entonces, Diandra. Ya nos vemos en un ratito. Chicos, increíble, ¿no?, partidazo de la Ciudad de Paz. Aquí en Dona Buena tenemos un programa espectacular, muchas cosas para la gente. Y después del corte vamos a arrancar, ¿les parece? ¿Les parece? Para y por un pim pum pum pum. Así arrancamos la cocina de Dona Buena, señor o señor. Hoy hacemos dos recetas, como decía Alan, sí, es verdad. Y lo primero que vamos a hacer es cumplir a uno de mis seguidores del Twitter, Mario Álvarez, que me mandó un mensaje y me dijo lo siguiente. Hoy, Gonzalo, ¿podrías preparar una receta china, por favor? Yo le dije, pero claro, mi hermano. Así que hoy vamos a hacer un arroz frito chino y acompañado con un pollo agridulce. Espectacular. Y lo que viene después es una sorpresa, pero es redondo y es riquísimo. Y se va a nombrar Patrimonio de la Humanidad. Así que vamos a mostrarles de qué se trata de eso más adelante. Ahí está para seguirme en el Twitter, arroba Gonzalo F, P-A-T. Vas a saber todo lo que hago en mi día a día, lo que hago en el programa, lo que hago en mi casa, en la escuela, cuando estoy durmiendo, cuando estoy soñando. Porque yo cuando estoy soñando, estoy tuiteando. ¿Ok? Seguirme en el Twitter. También podés ver en la página de Noragüena, Noragüena, arroba, perdón, P-A-T. Dale me gusta y vas a ver todos los ingredientes, las recetas, todo lo que pasa. Bueno, ahí me he levantado hoy día con un mensaje para todos mis seguidores. De Jackson Kidbar, que está espectacular. Ahí dice, todo lo que te molesta, te enseña paciencia. Todo el que te abandona, te enseña a mantenerte de pie solo. Todo lo que te enoja, te enseña perdón y compasión. Todo lo que odias, te enseña amor incondicional. Todo lo que temes, te enseña coraje para sobrepasar tus miedos. Todo lo que puedes controlar, te enseña a dejar ir. Todo lo que no puedes controlar. Bueno, ahí abajo vemos el ostrogonoz de carne que hicimos ayer con Fran. Espectacular, quedó eso. Y el jugo de limón. Por Dios. Ahí está Fran Cieli. Una mujer espectacular, hermosa, divina, súper simpática, con la que estuvimos compartiendo ayer. Así lo vamos a hacer todos los miércoles con nuestros invitados especiales. Ahí está junto a Alan y de Ciré con los chicos arrancando el programa. Y así vos podés seguirme mediante mi página en el Twitter, arroba Gonzalo F.P.A.T. ¿Quieres saber cuáles son los ingredientes para esta receta china? En especial vos, querido Mario. Mira. Hoy hacemos arroz frito con pollo abriendo. Y para eso vas a necesitar los siguientes ingredientes. Media taza de arvejas. Una taza de arroz. Un ranullete de cebollita verde. Una cebolla. Un pimentón rojo. Dos zanahorias. Y dos dientes de ajo. Tres huevos frescos. Tres cucharadas de salsa soya o soja. Y aceite y cantidad necesaria. ¿Ok? Esto es sencillito. Para el pollo agridulce, un tercio de taza de vinagre de manzana. Una cuarta taza de salsa soya o soja. Una pechuga de pollo. Una pechuga. Una cucharada de azúcar morena. Una cucharada de semillas de sésamo o ajonjolí. Dos cucharadas de miel de abejas. Dos cucharaditas de jengibre fresco. Dos ají escambas. Tres dientes de ajo, sal, pimienta y aceite. Cantidad necesaria. Si vos querés recordar los ingredientes, puedes hacerlo en la página del Facebook de Enhorabuena. Enhorabuena P.A.T. También en el Twitter. Y en el próximo bloque arrancamos con esto. Señora, señor, seguimos con más. Enhorabuena. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven más. Les cuento. Seguimos cocheando con Alessandra. Alessandra. Ay, Kikitita, la hija de Alexia Viruez. Estas hermosas mujeres estuvieron en sesión fotográfica. Recién llegadita Alessandra a la vida de Alexia y ya anda en sesiones fotográficas y producciones. Vamos a ver en esta oportunidad. Pero más adelante eso, porque está durmiendo la bebé ahorita. No te puedo creer. Sí, está durmiendo. Entonces Alexia llamó y dijo, espera, espera, que despierde porque quiero que vea la nota. Así que vamos a esperar un ratito. Ya. ¿Ya, por favor? Se lo acepto porque es Alessandra. Porque es Alessandra, claro, es Alessandra. Es Alessandra. Vamos a hablar entonces. Cristian y dice, vamos a corte, mandamos a corte. No, no, el empresario se enoja si le cambian. Eso no le, saludos a Cristian que debe estar bien en el programa. Oye, pero sigamos hablando entonces de la familia de la red, espérate, ¿te parece? Ya, a ver. De la programación de lujo y de todo lo que ustedes pueden vivir todos los días a través de esto que arrancó recién, ¿no? Sí, la tercera temporada. ¿A quién le estás apoyando? Cobra. ¿A quién le estás apoyando? Cobras, desde ayer. Me cambié. ¿Te cambiaste? Me cambié ayer. ¡Bien cambia, cambia! Es que me convenció Frank. No seas cortillero. No, es que Frank me dijo en un corte, si José no me apoya, yo voy a hacer más cumbas. Pero hay que le diga, yo no soy José. Hay que le diga, yo no soy José. Yo no soy José. No, 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 a Los Leones. A Los Leones. Sí, forever and ever. Sí, pero después, atrás de cámara a las cosas. Me parece bien y así la gente debe estar, ¿no es cierto? Con el corazoncito dividido por ver a los guerreros ya de las anteriores temporadas que apoyaban con otros equipos que quizás no le convencen o quizás se inclinan según los resultados. Y además se va cambiando según las competencias del día a día. Y ayer estuvieron celebrando. ¿Quieren ver? ¿Qué cosa, Pedro, se sobravando ayer? Y salta, cobra, salta, que esté junto. Sopla, ¿no? Muy buenas tardes, Bolivia. ¡Feliz cumpleaños a Esto es Guerra! Exactamente hoy se cumple el primer año de esto es ¡Guerra! Esto es Guerra cumplió un año al aire el programa de competencia sana más visto de la televisión boliviana. Venga chicos, soplamos todos, vengan, vengan acá, vengan, vengan, por favor. Es un regalo de león para el programa. ¡Vamos! ¡Cantamos todos! ¡Feliz cumpleaños a ti! Muy feliz Jessica Suárez de ser parte desde la primera temporada del programa. De verdad que hemos vivido momentos de felicidad, de alegría, de tristeza, de adrenalina, de diversión. Y esto es un programa hecho realmente con mucho corazón para todos los bolivianos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer año de aniversario de Esto es Guerra. Se viene más. Pablo Fernández contento de poder estar en Esto es Guerra. Yo en estos pocos días que estoy la he pasado espectacular. Es un muy lindo programa, lo recomiendo, una competencia muy pero muy atrapante. Los guerreros que estuvieron desde la primera temporada expresaron su felicidad de conformar el gran programa de competencia. La mayoría estamos desde la primera temporada y son como nuestros hermanos. Yo me siento muy orgullosa, de verdad. Muy feliz de estar desde el principio del programa hasta ahorita y quiero estar hasta el final. Deseo que el programa tenga muchos años más todavía al aire y que ojalá pues todas podamos continuar hasta lo último. Muy orgulloso de este programa, la verdad es que ha sido como un bebé, ya tiene un año de trayectoria y bueno, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Muy orgulloso de este programa. No sé. El programa que tiene en suspenso a todos los bolivianos. Esto es Guerra, por supuesto, y festejando el día de ayer, como decíamos en las imágenes, un programa que está dejando a la gente con los negros de punta, ¿no? Sí, realmente es espectacular. Desde que empieza hasta que termina la adrenalina, corre por todo tu cuerpo, apoyando ya sea a los que van a ganar o a los... O a los que quieren la bola de estambre. Ahí está entonces, cobras y leones todos los días. En esto es Guerra. Bien, primer año. Y todos los días con una emoción totalmente diferente y es por eso que disfrutamos mucho de la programación en la red VAT porque es súper variado, súper entretenido y para toda la familia. Y el camión de tus sueños, sin duda alguna, ha llegado para marcar la vida de los bolivianos de una forma muy positiva. El poder cumplir en sueños, el poder transformar esas vidas y que nosotros podamos ser parte de eso. De ver qué es lo que está sucediendo, aquellos hogares que están esperando, atentos cada jueves, de que el camión pase por su calle, de que el camión se pare afuera de su casa y pueda cambiarle completamente la vida con todo lo que lleva dentro. Oiga, y es uno por sí. O sea, ya llegó tan rápido. Hoy se va otro camión, bro. No es como que cada dos meses acumular. No, es una vez cada semana. Increíble, ¿no? La cantidad de premios. Es súper rápido y es un camión entero. Hasta ahora yo no lo creo, bro. Bueno, créelo. Y si no, aquí te lo recuerdo. Bueno, ¿eh? A ver, mostrame, ve. ¡Buenas noches, Bolivia! El camión de tus sueños llegó para cambiar la vida de las familias bolivianas. Anoche estuvieron en la zona norte de Santa Cruz. El camión llegó hasta el Coliseo de Satélite, en Guarnes. Y hoy vamos a jugar con la gente que está en el barrio Satélite Norte. Cada noche llega a cada rincón de Santa Cruz para luego estar por todo Bolivia. Se dio el lugar donde se va el tercer camión. A una familia de Satélite Norte de Guarnes, el camión le cambiará su vida. El camión se entrega... ¡En Satélite Norte! ¡Qué belleza, ¿no? Increíble. Ya la gente debe estar expectante de que llegue el camión, por supuesto a Satélite. Todos los de esa calle deben estar como locos, mi hermano. Claro, y eso es lo que le contaba desde detrás cámaras. Ponte que haya cinco familias que han participado. De las cinco deben estar pues comiéndose las uñas, pero aunque llegue esta noche y vean el camión parqueado y ver dónde va a pararse, bro. ¡Qué emocionante! ¿Te das cuenta? El solo hecho de saber es cierto que va a ir hasta Tulu. ¡Ay, ya! Vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede esta noche con el camión de tus sueños. Permítame, chicos, por favor, saludar en esta oportunidad a quien se va a encargar de dar a todos los días de lo que está sucediendo en Michoquizaca. Verónica Mondalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Comentarle que sí estamos rodeados de bellas chicas, que son las aspirantes a Michoquizaca y que van a participar en este evento que ya está a puertas de desarrollarse. Le vamos a presentar a cada una de ellas. Muy buenos días. ¿Su nombre? ¿A qué bonita representas? Muy buenos días. Mi nombre es Fernanda Padilla Garja y represento a la provincia de Luis Calvo, Villavaca Guzmán, Ombiupam. ¿Algunos datos tuyos, tu edad, tu seguida? Vivo. Ahorita estoy recibiendo Santa Cruz. Estoy estudiando arquitectura. Mi edad son 18 años. Muchas gracias. Seguimos conociendo a las candidatas, esta vez a la representante de Presto. Buenos días. Tu nombre, tus datos, por favor. Mi nombre es Gabriela Blavislaví. Tengo 19 años de edad. Se presenta al municipio de Presto, se encuentra en la provincia de Sudáñez. Y estoy muy contenta de estar aquí. ¿Verdad? ¿Qué estudias? Tengo 19 años. Estudio en la Facultad de Contradería Pública. Muchas gracias. Seguimos conociendo a esta vez representantes de Sucre. Muy buenos días. Mi nombre es Vergeli González. Tengo 19 años. Se presenta Sucre. Yo estudio gastronomía. ¿Preparada para este evento? Sí. Muy preparada. Gracias. Seguimos con Sucre. Buenos días. Muy buen día. Yo soy Camila Andrade. Tengo 19 años. Estudio Psicología e Ingeniería Comercial. Representa Sucre, la capital de Bolivia. Muy contenta de estar aquí. ¿Cómo se están preparando para el Michoosec? Es un trabajo arduo. Nos han puesto en manos de expertos de cada área. Muy agradecida con la organización. Realmente está haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias. Esta vez nos vamos a esta parida. Bienvenida, bienvenida. Buenos días. Mi nombre es Nicola Orellana. Represento a Pabilla. Tengo 17 años y estoy en Pabilla. ¿Estás lista para el evento? Muy lista. Está lista. También no solo nos estamos preparando físicamente, sino intelectual. Gracias. Volvemos a Sucre. Buen día. Bienvenida, señora Pabilla. Muy buenos días. Encantada. Mi nombre es Nicola Orellana. Mi nombre es Nicola Orellana. Tengo 17 años. Represento a la hermosa capital de Bolivia. Muchas gracias. Están solo las seis estudiantes que están el día de hoy con nosotros. Pero comentarle que son nueve las inscritas para participar en el Miss Chiquisaca. Mientras ellas nos regalan una pasarela, vamos a conversar con Marisa, quien es la organizadora de este evento. Cada año se va mejorando. ¿Qué nos viene ya para este evento? Bueno, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias y saludos allá. Gracias por la cobertura a nivel nacional que nos da. Realmente Chiquisaca estos últimos años ha mandado lo mejor, ¿no? Las candidatas preparadas. Hacemos una ardua labor durante la preparación de todas las chicas. Estamos apoyados por un equipo multidisciplinario en diferentes áreas, psicología, kinesiólogos, etc. Entonces, este año tenemos la representación de nueve señoritas a la colona. Ya se nos avecina lo que es la noche de talento, donde vamos a elegir a la más talentosa del certamen. Y posteriormente tendremos la elección del mejor traje típico. Y esto va a ser en el municipio de Presto, muy cerca de la capital. Invito a todos los turistas, a toda la gente que quiera acompañarnos a dos horas y media de Sucre. Y es un lugar realmente muy bonito, donde vamos a promocionar lo que es la historia, la cultura, la producción agrícola de aquí en el municipio. Agradecer a las autoridades del municipio de Presto, quienes están desde ahora ya preparando todo aquello. Y vamos a promocionar una reserva, la Reserva del Palmar, donde tenemos rica fauna y flora en extinción. Entonces, vamos a hacer esa labor con sesiones fotográficas y todos los medios de prensa que nos van a acompañar para esta oportunidad. Posteriormente estaremos en una previa en Terramol, donde vamos a elegir a la Miss Elegancia y mejor rostro del certamen. Para concluir con la antesala, que va a ser el 8 de abril en el Salón de Ventos Mope, donde vamos a elegir la mejor silueta, mejor cabellera, mejor sonrisa y Miss Fotogénica. Y terminamos con la gala final de coronación el 10 de abril en el Teatro Emblemático de la capital que tenemos, como es el Teatro Gran Mariscal. Este año estamos, estamos, todo lo recaudado que en el certamen de belleza va a ser para el proyecto TIPUEDO, que está destinado a niños con síndrome de Down. Justamente antes de ayer tuvimos una reunión de coordinación con la asociación síndrome de Down de aquí de Sucre. Y ahí estamos viendo entonces a cada una de las representantes de ya, quienes este 10 de abril pelean por la corona de Miss Tukisaca. Muchísimas gracias, Verónica, por toda la información. Gracias a tus invitados y a cada una de las participantes, 6 de las 9 que se presentarán este 10 de abril. Muchas gracias en todo caso a ustedes por darnos la oportunidad de dar a conocer a todas nuestras candidatas. Sin embargo, tenemos todavía tres candidatas que están en municipio y llegarán en próximas horas. Le agradezco muchísimo y un saludo a toda su teleaudiencia. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias a cada una de ellas. Ya lo saben, entonces la invitación al Teatro Gran Mariscal para poder disfrutar de todo lo que se va a estar realizando en el Miss Tukisaca. Continúo con más. Gracias, Verónica, por acompañarnos. Wow, belleza en todo el país. Increíble, ¿no? Y como siempre se va a enterar de todo acá en Enhorabuena. Ya despertó. ¿Quién despertó? Ay, chiquisita de la vida, Alejandra. ¿Qué es el papel de la vida? Alejandra. Alejandra, ahora sí, lo que les había adelantado a su sesión de fotos con la mamá. Bella sesión fotográfica de la conductora de Palabra de Mujer, Alesia Verhuez, junto a su pequeña Alessandra. Ambas están viviendo una experiencia única. Así es, bueno, ahora estamos haciendo las fotitos para la clínica. Ya desde la panza ya fue posadora, les cuento. Estuvimos unas fotos muy lindas y ahora vamos a hacer otra producción junto a Sergio, como pueden ver, para mostrar las instalaciones de la clínica Montalú. Contando tu experiencia ya como mamá. Bien, la verdad que todavía me cuesta un poco conciliar el sueño, que es lo que más me dijeron, pero estoy emocionada, contenta, estamos sobrellevándolo junto con su papá. Así que muy bien, estamos felices. ¿Y qué tal de compartir ya esta primera sesión de fotos ya, ya no en la barriga, sino ya aquí poder observarla, ver sus gestos? Hermoso, ya ayer tuvo unas previas fotitos y se portó súper tranquila, está acomodísima y bien. ¿Te creíste que era así la experiencia que ibas a vivir? Es mejor de lo que yo pensé, más bella. Bueno, un pequeño detalle para la pequeña Alessandra, enhorabuena, quiere felicitar y agasajar también a la mamá primeriza y a la pequeña que está bellísima. Le vamos a mostrar su regalito para que vean que se lo va a poner después. ¿Eh? ¿Para qué luzca bellísima? A cabalito para su foto, ¿ves? ¿Llegaron? ¿Quedaron perfectas? Perfectas, muchas gracias, ahora las van a ver. ¡Qué hermosa! ¡Muy linda sesión! Y esa rosa que tenía en la cabeza, otro level. Muy bien, Alexis. Sí, muy bien. Se ve que está disfrutando, ¿no? Alexis debe estar, por Dios, chocha, muy dulce la nena, qué lindo. Qué lindo que disfrute esta etapa de ser madre y nada, pues qué mejor que plasmarlo para el recuerdo, ¿no? Claro, increíble, qué lindo, lindo, lindo. Que tienen bebés, disfrútenlos, quieran. Ah, y además que aquí empieza todo un mundo de todo, de aventuras, de conocimiento, además amor, de morirse, de los buenos de comérselo. ¡Oh, Ninín! Queremos, hermoso, muy felicidades y gracias por dejarnos ingresar y ser parte de todo lo que está viviendo ya, Alexia, con Alexandra. Vamos a hablar, chicos, de la señorita Calendario. ¡Yujú! Señorita Calendario. Ahora sí, decíme, me voy a poner cómodo. Paola, mi espaldar. Hablamos de Andrés Smith que estuvo, bueno, viajó en realidad a Punta Cana disfrutando, ¿qué tal de uno de sus premios? Veamos. Andrea Smith, New Face de las Magníficas y señorita Calendario 2015, la encontramos recién llegada de su viaje en Punta Cana, que fue uno de los premios del concurso ferial. Muy agradecida, la verdad, por el premio, la pasé muy bien, llegué ayer en la noche y fueron días muy divertidos, la verdad. Me gané el premio de señorita Calendario y, bueno, uno de los premios era el viaje, también tengo uno a La Paz, entre otros. Muy contenta porque, ni bien entró a las Magníficas, se está abriendo puertas en el mundo del modelaje. Muy feliz, la verdad, muy emocionada, la pasé muy bien en el show, bueno, hicieron nervios también, ¿no? Pensé que iba a estar más nerviosa, pero todo salió bien. Pablo Manzoni puso sus ojos en la bella señorita de cabellera rubia que promete mucho, además estará en Bolivia Moda, muy pronto estará por la Ciudad de La Paz. Lindo premio, ¿no? ¿Qué tal? Divina, además de... Aunque sea irse un fin de semana a descansar, brother, realmente... Punta Cana. ¿Conocés a Punta Cana? No. No, vos tampoco a Punta Cana, yo tampoco. Sabes que todo el mundo va y yo no voy, y nosotros no vamos. Mela. Nos vemos. One, two, three, a Punta Cana, si no... Como diría Alan, y una Miss. ¡Qué sonso! ¡Qué lindo, de verdad! Que disfrute, que disfrute y esas son las cosas lindas que quedan de toda la etapa que se vive dentro de los medios, sobre la pasarela, la posibilidad de ser la señorita calendario. Que tienen, ¿no es cierto? No solo es prestar tus imágenes, sino que tienen estas cosas lindas. Exacto mismo. Ahora, ¿quieren saber si va a llover para que laven ropa o no? Por favor, mira que Enzuque estaba granizando, hermano. ¿En serio? Sí. ¡Ucha! 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 El tiempo. ¿Quién es la canción que me han puesto? ¡Ja! ¡Ja! Bienvenidos hoy jueves a los Dados del Tiempo. Vamos a saber cómo se va a comportar en las nueve ciudades de todo el país. Comenzamos con la ciudad maravilla, la ciudad de La Paz. Pero que a mí me esa música horrible, papito, campeón, ponérmela antiguo, ponérmela de siempre. Ahí está, está mucho mejor. Atención en la ciudad de La Paz, nublado a la mínima ocho y la máxima será dieciocho grados centígrados. Esto a partir del mediodía. ¡Atención, Oruro! La mínima seis y la máxima será dieciocho grados centígrados para hoy. También, al igual que La Paz, va a estar nublado. Veamos en Potosí. ¡Muy bien! La mínima cinco y la máxima será veintiún grados centígrados para Potosí. Nublado, pero ya debe estar empezando a salir el sol. ¡Atención, Cochabamba! ¡Atentos para el desnudo! La mínima quince y la máxima será veintiocho grados centígrados. Pero va a haber lluvia o chubascos, necesitan precaución en Cochabamba. ¡Atención, Sucre! La mínima diez y la máxima será diecisiete grados centígrados. También va a estar nublado. Hasta ahora, mayormente en el país, se va a encontrar dos nubes. ¡Atención, Tarica! La mínima catorce y la máxima será veintisiete grados centígrados. Igual que Cochabamba, nublado, pero luego, luego sale el sol. ¡Acá en Santa Cruz! La mínima diecinueve y la máxima será veintiséis grados centígrados. Estamos medio nublados. Amanecemos medio nublados, pero luego, luego sale el sol. ¡No ve padre tiempo! ¡Atención, Covica! La mínima veintitrés y la máxima veintisiete grados. Igual va a estar nublado, pero con veintisiete grados van a poder hacer todo lo que ustedes quieran. Y en Trinidad, la mínima veintitrés será y la máxima veintinueve con lluvia. Así que, bueno, más que lluvia va a ser un poco de quinceo por este lado y por el otro. Así que mucho, pero mucho cuidado y tengan precaución. Especialmente a partir del mediodía. ¡Atención! Las temperaturas mínimas registradas. Esto fue en Potosí y en Oruro. Potosí con cinco y en Oruro con seis grados centígrados. Y las temperaturas más altas van a ser registradas. ¡Atención! En Cochabamba... Voy a hablar como en la música. Y en Trinidad... Cochabamba con veintiocho y Pinar con veinte grados. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera seramos dando... ¡Gracias, Paola! El Tiempo Estamos listos para trasladarnos hasta otro lugar de nuestro país en esta oportunidad de hablar de la Vendimia Chapaca, que se va a realizar este 12 y 13 de marzo. Tinga, ya está lista para contarnos todos los detalles. ¿Cómo estás, Tinga? Muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Buenos días a todo el país. Efectivamente, ya está todo preparado, ya está todo listo. Estamos justamente con el secretario de Planificación del municipio para lo que es la Vendimia Chapaca. Y para el programa hemos traído, miren, la variedad de uva, pero también hemos traído una linda pareja de chapacos con un artista muy especial. Estamos hablando de Jaime Chiquinia, que nos va a deleitar con algunas canciones. Y mientras ellos cantan y bailan una linda cueca, nos va a contar justamente Miguel Navajas de qué se trata esta importante serie de la Vendimia, fiesta de la Vendimia. Jaime, muy buenos días. Buenos días, Tinga, buenos días a todo el país. Como tú ya lo adelantabas, estamos con algo de lo que es Uriondo acá en la plaza principal de Tarija, mostrando parte de la producción, de la cultura, de la belleza tarijeña. Y algo de lo que va a ser este sábado y domingo, 12 y 13 de marzo, allá en el Valle de la Concepción, en nuestra 31ª Vendimia Chapaca. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Va a estar Broncos y otros artistas? ¿Invitación a nivel nacional también? Así es, pues nos he hecho una invitación nacional el día sábado. Tenemos la serenata de la Vendimia, que va a estar con la participación de grupos internacionales como Carcas y Bronco, además de grupos locales del Valle de la Concepción y grupos departamentales. Tenemos la tradicional pizza de uva a la medianoche, juegos artificiales y sobre todo la alegría de los tarijeños, que es lo que caracteriza esta pieza tan importante para nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Si usted tiene alguna consulta para hacer, nosotros nos vamos a acercar, por favor, para escuchar esta linda cueca. Pero claro que sí, Tinga, nada más el poder informarle a la gente sobre el lugar donde se va a estar realizando en Uriondo. ¿Cuánto queda ubicado de Tarija? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Pero bueno, no, no, no. Esta fiesta comenzó el 5 de marzo ya con su feria de arte y vino. Los productores preparados ya para la pizza de uvas, exponer las variedades de todo lo que se muestra en esta feria y ahora con la vendimia chapaca. Diferentes artistas nacionales e internacionales que se estarán presentando en este lugar, Sentimiento Mancero, Los Carcas, artistas internacionales como Los Broncos y muchísimo más para disfrutar este 12 y 13 de marzo. Yo le consultaba a Inga que a qué distancia quedaban, es cierto, ubicado, oriondo desde la ciudad de Tarija para que la gente pueda organizarse y no ponga ninguna excusa, disfrutar de lo que se viene en la vendimia chapaca. Tenemos entendido que son 30 kilómetros de distancia de la ciudad y ustedes en esa distancia o recorriendo eso tienen la promesa de que van a poder disfrutar de todo lo que se viene con la vendimia chapaca. La invitación está hecha, Inga nos mostraba y nos daba a conocer parte de lo que ya se ha estado viviendo durante todos estos días, desde el 5 de marzo que inició la fiesta y ustedes tienen la oportunidad de ser parte de esto mismo. Muchísimas gracias a Inga, a sus invitados por acompañarnos en esta oportunidad. Chef Cris, cocina. ¿Vos no hagas ese baile? No, no, te enseño, mira. Y el baile de nuestro Prezi. No puedo creerás. No, 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 es que creo que le, creo que le pone la cabeza para adelante, ¿no ve? Y ahí. ¿Así es? ¿Está bien? ¿Viste el presidente Evo Morales? Oye, es un capo. No, después voy a platicar, lo voy a ver y voy a platicar. Señores, hoy dos, no, tres, no, dos, no sé. Hoy hacemos la receta, hermano querido Mario Álvarez, seguidor mío del Twitter, me preguntó o me pidió que por favor haga comida china. Hoy la hacemos, mi hermano, les recuerdo a la gente los ingredientes, vamos a verlo en pantalla, por favor. Ahí está, hoy hacemos arroz chino, por supuesto, frito, ¿no? Con pollo agridulce. Para eso vas a necesitar una media taza de arvejas, una taza de arroz, un ramillete de semillita verde, una cebolla, un pimentón rojo, dos zanahorias, dos diantos de ajo, así es, tres huevos frescos, tres cucharadas de salsa soya y aceite cantidad necesaria. Eso para el arroz frito. Y ahora para el pollo agridulce, un tercio de taza de vinagre de manzana, cuarta taza de salsa soya, dos pechuga, o una pechuga, que tiene dos filetes de pollo, por supuesto, una cucharada de azúcar morena, una cucharada de semillas de sésamo, o ajonjolí, dos cucharadas de miel, de abejas, dos cucharadas de jengibre fresco, dos ajíes cambas, tres dientes de ajo, sal, pimienta y aceite cantidad necesaria. Así, ¿qué voy a hacer yo? Voy a arrancar poniendo acá un poquito de aceite en mi cacerola, ¿ok? Ahí para que lo vean, un poquito de aceite, vamos a esperar a que caliente un poco, y mientras tanto me voy a cortar unos ajitos, ahí. Un poco de ajo, esto para hacer primero el arrocito, ¿ok? El arroz frito. El arroz frito se hace rápido, ¿ya? El secreto de la comida china, o sea, para cocinar comida china, no hay un secreto en sí, pero el secreto de los ingredientes generalmente radica en jengibre, salsa soya, ¿no? Cebolla, siempre tienen cebolla y ajo, ¿no? Prácticamente en eso se resume. Luego, pues, se utiliza cerdo, pollo, carne, ¿no? Y, como ustedes saben, se usa wok, ¿no? Que es una sartén grande, se utiliza con fuego fuerte, ¿no? Eso mismo, se utiliza con fuego fuerte. ¿No? Y la idea es llegar con el... que después les voy a mostrar porque ahora primero voy a cocinar el arroz y luego lo voy a poner en este artilugio. Bianca, gracias. Primero lo voy a cocinar el arroz y luego vamos a poner en esto que es un wok, ¿ok? Pero este es un wok sin mango. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos aceite acá, ponemos el arroz cocido cuando el aceite está a punto humeo, cuando está bien, bien caliente y ahí vamos a sofreír con los vegetales, ¿ok? Luego, cuando ya tenga listo el arroz, les explico de qué se trata. Entonces, vamos a picar el ajito, ahí como lo ven, vamos a picar un poquito el ajo. Mientras tanto voy a poner ya mi arrocito en la cacerola, ¿ok? Para que se vaya nacarando, ¿ok? En realidad el nombre técnico, como siempre les digo, de esto no es tostar, es nacarar. Entonces, ahí pongo el arroz, ¿ok? Voy a picar un poquito más el ajo, ahí, para que se distribuya en la preparación. Esto es lo que le va a dar un buen sabor a este arrocito. Le vamos a poner ajito picado, ahí, ajito picado. Y voy a picar esta parte que ustedes generalmente no usan o que en las recetas no se pide, la parte blanca de la cebolla o de la cebollita verde, ¿ves? Esta la vamos a picar y la vamos a utilizar en el momento de cocinar el arroz, o sea, ahora, ¿ves? Y lo demás sí para mezclarlo cuando ya está cocido. ¿Ves? Lo ponemos aquí. Esto le va a dar un saborcito cebollado espectacular. Ahí está. Y ahora, mezclo un poquito ahí para que se distribuise en la cara. Me voy a lavar las manos para sacarme el olor a ajo y lo voy a hacer con mi mejor amigo. No, decí. Ahí está, mirá. Yo estoy ahora con mi arrocito, nacarándolo. Blanco. Blanco. Ahí está. ¿Qué más? Le vamos a poner... Está aquí, no lo había visto. Una pizquita de sal, ¿ok? Una pizca de sal. Eso. Si es que le falta, ustedes después rectifican. No se dan problema. Ahí está. Acaramos un poco hasta que el arroz esté blanco, ¿ok? ¿Ven? Blanquito. Empieza de transparente a quedarse blanco. Crea una película externa que es una caramelización de los almidones del arroz, ¿ok? Y una vez que sucede eso, ya le ponemos agua. ¿Y qué hacemos? Ponemos agua y dejamos cocinar hasta que se evapore un 95% del agua. O sea, ¿qué quiere decir? Ustedes cuando ya vean que está medio seco, abren al medio y en el fondo tiene que haber un poco de líquido, ¿ok? Es ahí donde lo van a apagar y lo van a tapar una vez esté apagado, ¿ok? Esto es para un arroz sueltito, para un arroz tipo pila. Listo. Ahora, le vamos a poner agua caliente. Ahí está. Qué buena canción que es, ching. Hace rato no escuchaba. Generalmente, vamos a poner dos medidas de agua o de caldo por medida de arroz, ¿ok? Bueno, lo dejo ahí y ahora voy a arrancar con el resto de mi preparación. ¿Qué voy a hacer? Voy a picar todos los vegetales para el pollito. Voy a arrancar con un poco de pimentón. Ahí como lo ven. Pimentón rojo. ¿Ok? Le voy a sacar la parte interna. Ahí está. École, ¿ves? Todo esto que no aporta sabor. Va a ser nada más que un poco más ácido, más agrio. ¿Ok? Y luego voy a cortar en tiritas de 6 centímetros de ancho por 2 a 3 milímetros de espesor. El nombre para estas tiras se llaman julianas. Y luego voy a hacer un corte transversal para quedar con 2 milímetros por 2 milímetros. Y a esto se le llama brunoise, que son cubos de 2 milímetros por 2 milímetros. Mientras yo sigo haciendo esto y vos lo haces en casa, vamos a mantenernos informados. Y quien lo hace con nosotros es decir. Noticias P.A.T. de Último Momento. Leán era lo que adelantamos al inicio del programa. Las expectativas que se están midiendo ahora por el partido Bolívar versus Boca. Claro que sí. Y ¿sabes qué deciré? Nos vamos a ir en vivo con Erick Arauco en este momento para mostrarles toda la expectativa que hay. Las previas a este partido que comenzará a las 20, 20 con 15, 20 con 40 minutos. Claro, las calles se van a cerrar horas antes, por supuesto, para el tráfico vehicular. Erick, buen día. Bien, ¿qué tal? Les viendan 20 con 45. Arranca ese partido de Copa Libertadores entre Bolívar y Boca. Este es el ambiente al frente del sector de preferencia. Ahora hay bastantes revendedores, que puedes ver, este es el ambiente. Hay una fila extensa en busca de entradas. Lamentablemente ya no hay entradas, no van a poder conseguir. Están esperando de que no lleguen muchos hinchas de Boca. Porque hay 2.000 entradas reservadas para ellos. Si no vienen, bueno, van a poder conseguir una entradita. Pero bueno, este es el ambiente previo a este encuentro de Copa Libertadores entre Bolívar y Boca. A esta hora de la mañana, la gente. Hay otra que está llegando por allá ya a la espera de que se abran las puertas. Hasta las 5 y media de la tarde van a abrirse las 17 puertas, los 17 accesos al escenario, a las graderías del Estadio Hernando Cires en los diferentes sectores. Este es el ambiente, bastante revendedores. Una entrada de 100 bolivianos cuesta 150, más o menos el parámetro de lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, boleterías cerradas, todas están cerradas, Eric. Sí, bueno, ya no hay, ya no hay. Podemos ver acá, dice Curva Norte, agotada, agotado recta general, en fin, y aquí en las boleterías de la preferencia hay sus cartelitos. A ver, aquí está. Bueno, la gente no, ya no hay entradas, evidentemente ya se han acabado las entradas, pero las reservas que se echen en internet pueden recorrer en el Estadio Bolívar, en Gladerani, y supuestamente las que tendrían que sobrar van a vender a partir del mediodía, pero al momento no tenemos nada. Bien, esto también es importante, Diana. Muchas gracias, oficial. La gente que no vaya a canjear sus entradas reservadas por internet van a poder también acceder a esas entradas, siempre y cuando sobren con las canjeen. Pero bueno, este es el ambiente, Diana. Ha llegado también ya alguna gente desde Argentina a este escenario deportivo para poder ver Bolívar Boca esta noche. Y eso quiero mostrarles, como Eric, vamos a mostrarles imágenes de la terminal, como muy temprano, vean la cantidad de hinchas de Boca en esta oportunidad, y también habían de Bolívar, llegaban a la terminal de buses. Entonces, estas son imágenes de la llegada de Boca. Vamos a pedirles, por favor, las imágenes de la llegada de la terminal, de cómo los hinchas de Boca llegan también de diferentes partes del país para que puedan ellos ser parte de este partido que tiene gran expectativa. Ahí están, esas son imágenes de la terminal, ahí llegan ellos, los hinchas de Boca, para ver este gran partido que prometen muchísimo para esta noche en el estadio Hernando Siles. Plotas llenas, nos comentaban, llenas de hinchas de Boca. Muchos también llegaban del Bolívar para apoyar a su equipo favorito, así que miren ustedes, así llegaban ellos, Eric, porque sin duda, este, esta noche, este partido promete muchísimo y hay gran expectativa. Sí, gran expectativa. Diana Bolívar está obligado a ganar para seguir peleando su clasificación a la siguiente fase. Boca llega en busca de su primera victoria en esta Copa Libertadores de América, tomando en cuenta que su primer partido empató en Colombia frente al Deportivo Cali, y en su segundo encuentro de Copa Libertadores, bueno, pues empataron frente a Racing, y eso es la bombonera, la cancha boca, o sea que, bueno, la expectativa. Gracias, Eric, Arauco en vivo le estaba mostrando imágenes. Bueno, Deciré, nosotros con esta semana entonces, y con esta información nos despedimos para cualquier momento de ver con otras noticias. Muchísimas gracias, Diana, por toda la información, ya estamos pendientes, nos vemos dentro de unos minutos nada más. Chao, Deciré. Chao, chao. Noticias P.A.T. de Último Momento. Vamos a hablar de lo que se viene y lo que se está preparando para mañana mismo. La décima cuarta versión de los premios Tiki ya se viene, y nosotros vamos a estar conociendo a los mejores. En esta oportunidad nos acompaña Raisa Discarra, encargada de comunicación, para darnos todos los detalles de lo que se va a vivir en esta versión de los premios. Bienvenida. Muy buenos días, bueno, muy contenta de estar en tu programa y obviamente participando, ¿no?, de esto que son los premios Tiki en su décima cuarta versión. Ya después de años de trayectoria estamos premiando lo mejor del teatro 2015, del año pasado, y obviamente a todas estas instituciones que apoyan el teatro, ¿no? Pero claro que sí, ¿son alrededor de cuántas categorías? Son alrededor de 16 categorías, entre las cuales están Comediante del Año, Musical del Año, Drama Teatral del Año, Actor Principal, Actor de Reparto, Actriz Protagonista, Actriz de Reparto, entre otras, ¿no? Y obviamente en medio periodístico también está la red P.A.T. Qué bueno la posibilidad de poder ser parte, además de esto, estos premios que incentivan a la gente a que la gente siga apostando por el arte, que siga aportando por el teatro. Y obviamente la red P.A.T. como siempre brindando el apoyo, tratando, ¿no es cierto?, de darle a conocer a todo el país de lo que se está gestando con nuestro talento. Pablo Fernández también está dentro de los nominados, ¿no es cierto?, con su Café Concert. Sí, justamente como lo mencionabas antes, los premios Tiki premian lo mejor del año 2015, y cómo no, iba a entrar Pablo Fernández, que tiene un show muy variado, Café Concert, y también, o sea, la red P.A.T. ha entrado en varias categorías, Romy Paz también ha entrado. Entonces, estamos premiando esto porque la idea de hacer los premios Tiki es justamente darle un reconocimiento cultural y artístico a nivel nacional a todos aquellos que participan en el arte teatral. ¿Cómo se hace la selección de estas categorías, de los nominados, la gente que está involucrada? ¿Tienen algún jurado en específico que se encarga de hacer todo el análisis de lo que ha sucedido durante el año? La parte de la selección se hace a partir de dos rondas. La primera ronda es una encuesta donde aparecen las principales obras teatrales, comedias, en fin. En base a esa encuesta se manda a todos los directores, los cuales conversan con sus grupos de teatro, y ellos son los que van escogiendo. Esos nominados vuelven al Centro Cultural, nosotros dos, que son los organizadores. Ellos, en base a los datos, realizan una nueva encuesta con quienes han sido los más votados, y a partir de ahí vuelven a mandarlo a los directores para que salgan los nominados. Es decir, que los mismos elencos teatrales son los que escogen a los ganadores de los premios Tiki. Y se hace de una manera muy responsable, muy seria, ¿no es cierto?, analizando todo lo que ha sucedido durante el año en este mundo tan maravilloso que es el mundo del teatro. Bueno, la red P.A.T. presente como medio televisivo del año por su aporte, por el apoyo también a esta área. Sí, la red P.A.T. siempre nos abre espacio, tanto para el encuentro nacional, los encuentros que se hacen de teatro, y bueno, ahora para los premios Tiki. Entonces, ¿cómo no podía entrar en esta premiación que es tan importante, que es como los Óscares a nivel nacional, a nivel Santa Cruz? Porque somos prácticamente los únicos que están premiando no solamente a los elencos de teatro, ¿no?, sino a los medios televisión, radio y periódicos, que son los que apoyan, ¿no? Entonces, damos las gracias a la red P.A.T. por siempre brindar el espacio y obviamente que lo siga haciendo para que también esto sea un apoyo al arte y a la cultura. Que siga creciendo, que se siga incentivando, que se siga valorando todo lo que hace nuestra gente y todo ese esfuerzo, ¿no es cierto?, depositado en tiempo, esfuerzo, trabajo para el teatro. Gracias por acompañarnos, vamos a estar pendientes mañana. ¿A partir de qué hora inicia la premiación? Mañana, viernes 11, en la Casa de la Cultura, a partir de las 7 y media, es con alfombra roja, todos nos vamos a vestir de gala para este gran evento. Los premios Tiki en su decimacuarta versión, organizado por el Centro Cultural Nosotros Dos y obviamente el licenciado Roger Quiroz. Muchísimas gracias, Reza, por estar con nosotros, que les vaya muy bien. Vamos a estar pendientes a las nominaciones y a aquellos que salgan premiados. Gracias. Muchísimas gracias y bueno, ¿no?, que sigamos abriendo espacios para el arte teatral. Gracias, es un placer para nosotros como medio televisivo formar parte de los premios Tiki. Continuamos con más. Ya, pues, mueve tu cámara, mueve tu cámara, mueve, mueve. Chateador, no me hagas eso, chateador. Dios santo. Atención, vamos a ver las redes sociales, a ver qué está diciendo la gente a esta hora de la mañana. Poneme nuestro Facebook, ahí está. Atención, Caterina Sandoval, son muy divertidos, bendiciones, saludos desde Sucre. Hola, Sucre. Saludos para toda la gente que ve el programa. Tema del día, si es porque le tengo mucha confianza. Bueno, si le confía eso, está bien, depende de cada uno. Vamos a leer otro mensajito y dice, Rodri Limachi. Mis pecados, pues, no. Me los guardo. Saludos. Perfecto. Bien. Otro mensajito más. No hay más. No hay más. No hay más. Ok, perfecto. Vamos a irnos a un corte y confección y cuando retornemos hay mucho más en esto que se llama... Anoche se dio inicio a la Expo Vivienda 2016, donde encontrarás desde proyectos de vivienda, casa, departamento, alquileres y anticréticos, además de todo lo que se refiere a equipamiento de las viviendas. Son más de 40 proyectos que están en exposición ahora, tanto de ruido inmobiliario, lotes, terrenos, tenemos también muebles, equipamiento para el hogar, electrodomésticos, decoración. Es una oferta muy amplia, la que el público puede disfrutar. Los organizadores, muy contentos por la aceptación del público en su primera noche, invita a asistir hasta el 15 de marzo. La entrada es totalmente gratuita. La primera noche de Expo Vivienda, como ves, un lleno total. El ingreso es gratuito, muy importante destacarlo para que nos puedan visitar. Del 9 al 15, son 7 días que vamos a tener la feria. Arrancamos un miércoles, terminamos un martes. Tienen muchas opciones porque la decisión de una casa no la tomes en un minuto. Ya lo saben entonces, arrancó Expo Vivienda, la segunda versión, para que ustedes puedan encontrar todo lo que tiene que ver con este rubro, la construcción, el poder encontrar su casa, muebles, absolutamente todo. Además, con la ayuda de las entidades financieras para el financiamiento de eso que estás buscando. Vamos a continuar con más y vamos a hablar de nuestro tema del día. Los invitamos a participar y les presentamos esta producción. Los secretos en pareja es un tema que arroja opiniones muy divididas. Mientras unos están a favor de no decirlos, otros dicen lo contrario. Por otro lado, algunos especialistas en parejas dicen que al guardarse información para uno solo se puede generar varios problemas en la relación. Por lo que no se recomienda guardar secretos. Contrariamente, otros opinan que al formarse una pareja, cada uno debe conservar sus propios intereses, necesidades, gustos y metas. Es cierto que se han unido para un proyecto en común, pero siguen siendo individuos autónomos y en base a ello tienen el derecho de no compartir información con su pareja si no lo desean. A menos, claro, que esa información pueda afectar a la relación. Sin embargo, cuando mencionamos la palabra secreto, de inmediato pensamos en algo escondido por alguna razón, lo que puede acarrar emociones, sentimientos, significados y valores muy diferentes. Los secretos entre las parejas es nuestro tema del día. Participa enviando tus opiniones a través de las redes sociales y nuestro número de WhatsApp. Claro que ahí cambia la cosa cuando le ponemos mientes también, porque ya como que lo estamos direccionando, que mejor es dar una mentirita que contar la verdad o que hablar de este tipo de situaciones. Ojo, y valga la aclaración, no queremos incentivar a eso, sino el poder hablar y con la ayuda de la profesional que nos acompaña en esta oportunidad, saber cómo tocar estos temas tan delicados con nuestra pareja y hasta dónde podemos llegar, ¿no es cierto?, con toda esa información. La licenciada Andrea Gumiel, una vez más, está con nosotros en el set. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días. Licenciada, es bueno hablar de relaciones pasadas con la pareja actual. En caso de que exista la pregunta o la curiosidad por alguna de las partes, ¿qué tan sano es el poder hablarlo? Bueno, todo va a depender del grado de intimidad que tenga. O sea, con intimidad, o sea, la intimidad es uno de los principales, no sé, ejes que debe regir una relación. Y con intimidad no me refiero a la parte sexual, porque eso es pasión, sino intimidad. El grado de confianza. Claro, el grado de confianza. ¿A dónde puede contar las cosas? Exacto, hasta si es que voy a compartir incluso mis sueños, mis temores, mis proyectos, nuestras cosas juntos, ¿no? Va a depender mucho del grado de intimidad que yo tenga con esa persona para poder compartir eso. Pero puntualmente hablando, si yo tengo una relación actual y mi pareja, y yo a mi pareja le cuento mi vida pasada, sentimental. ¿Cómo para qué harías eso? No, por eso, yo estoy en desacuerdo. Yo tuve una situación similar cuando vivía con mi novia en Buenos Aires y justamente mis cosas, mis recuerdos, yo las dejaba abiertas a todos porque yo no tengo cola que necesite, no tengo nada que ocultar. Es el que quiera puede revisar mi celular, mi mail, mi todo, porque no me hace ningún problema. Pero, ¿qué sucedió? Yo le di esa llave a ella de mi confianza. Le dije, vos querés saber quién soy yo, estoy abierto, como una Biblia. Pero, guarda con lo que te puede ocasionar. Se lo advertí. En algún momento encontró una caja donde tenía recuerdos que a mí me parecían importantes, más allá que la persona, el momento de mi vida, las etapas de mi vida, cuando ella vino a Bolivia a visitarme. Entonces lo vio, lo miró, lo abrió, lo leyó, todo, pues, lo que tenía que hacer. Y tuvimos una discusión justamente a partir de esa situación. Yo le dije, ¿te dije o no te dije? Yo cuando estuve en tu casa en Buenos Aires, di algo, toqué algo, te exigí algo. No, porque no me interesa tu vida pasada. Porque puede que hayas tenido palabras muy lindas con otra persona y conmigo no, y me haga sentir mal. Entonces, puntualmente hablando, ¿cómo afronto esta situación? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Se lo cuento o no se lo cuento? En realidad, hacer como usted ha hecho. O sea, darle el espacio de que, bueno, si quiere enterarse, que se entere porque no tiene nada que ocultar. Pero que se asuma el hecho de que existe una responsabilidad, algo que ella no puede manejar, que son las emociones que el otro tenía. O sea, usted en su determinado momento tenía emociones con esa determinada otra persona en su pasado, en el que ella ni siquiera existía todavía. Pero no está bueno. Pero tampoco te guardes cartitas, digamos, de tus anteriores relaciones, porque para qué estás acarreando cosas que vos... Uno tiene que poner un punto y final y lo tenés que hacer en serio, ¿no? Esas cosas ya pasaron. Una cosa es algo muy significativo, algo material, algo que, no sé, que tenga que ver... ¿A quién a vos no te va a gustar, por ejemplo? Este es un ejemplo porque una de las cosas que a mí me encanta, de la manera en lo que hablábamos el otro día, de la manera en que vos querés que sea tu pareja, vos me di cómo sos y si a vos te gusta tal y cual como te comportás, si te gustaría que tu pareja se comporte de esa misma manera con el resto del mundo, digamos. Así, definitivamente. Entonces, yo a mí no me gustaría encontrarme en la casa de mi pareja hablando de que sea una relación seria, de que haya un buen grado de intimidad, de que tenga los recuerditos, fotos, digamos, de su expareja. O sea, a vos no te va a gustar, me imagino, estar en la casa de tu novia y que hayan fotos por todas partes del ex y cartas, digamos, del ex. ¿Para qué guardas eso si ya cerraste un capítulo? Esas cosas pasan, digamos. Si tenés recuerdos, quedarán, digamos, en tu... Eso es muy personal. ...consciente, subconsciente, inconsciente, donde te tienes una esposa. Claro. Súrate el switch a la mentira. Eso es muy personal. Licenciada, una preguntita, licenciada. ¿Es mejor hablarlo o esperar que pase? Por ejemplo, de un tiempo, habías viajado con tal a tal lugar. Ah, sí, ¿por qué no me dijiste? Porque no es importante. ¿Eso igual es bueno o no? Claro, es que imagínese si no yo desde que... O sea, cualquiera desde que he tenido mi primer cortejo, desde los 11, 10 años tal vez, voy a tener que rememorar... Voy a tener que rememorar cada uno y decirle, ¿Sabías que tenía esto? ¿He salido con este hecho? No, no, digamos. Entonces, cuando pasa... Claro. O sea, vos para tener una nueva relación no venís con un currículum, pues, ¿no? Tomás mi CV, yo soy Gonzalo Fernández. No, ni idea. Murió, digamos, esa parte de atrás, ya pasó, se acabó. Y lo que vos dijiste a la experiencia del programa, no sos la misma persona, va pasando el tiempo, las experiencias te van cambiando, porque tomaste decisiones radicales y ya cambiaste completamente y no sos lo mismo de atrás. Antes de continuar, vamos a ver el mensaje que la gente está escribiendo para saber más acerca del tema del día de hoy. Le cuentas tú a tu pareja, veamos qué dice el mensajito, por favor. Dice, hola, decidé. Yo pienso... Hola, ¿cómo estás? Yo pienso que no se debe contarle todo a la pareja, y menos si son cosas de tu familia, y ya que se mantiene en secreto. Saludos desde Cobija. Claro, eso también, porque tarde o temprano puedes terminar con esa persona, y esa persona a veces sabe demasiado de cosas que no le importan, y no le van a importar. Yo creo que tienes que abrirte realmente con la persona que vas a compartir toda tu vida. Exactamente. Porque a veces antes, por hacerte al tierno, amor, te cuento que esto, que el otro, que bla, bla, bla. Cuando están un par de meses, o un año, ¿entiendes? Cuando realmente la persona va a ser para toda la vida, lo dicen, toma mi esposa, mi máscara y mi lápiz. Claro, y además de que eso es bidireccional, porque no voy a contarle todo de mi familia a mi nueva pareja, y tampoco voy a contarle mis cosas de pareja a mi familia. Porque le estoy dando ese paso a que los otros tengan poder sobre mí. Haz esto, no hagas esto, sepárate, júntate y no sé qué. Le das legalidad, digamos, a que se metan a tu relación. Lo mismo con los amigos. ¿Debería meterte a tu relación? Digo, yo, a ver, no difiero, está bien lo que está diciendo, pero yo digo, debería ser un poco más transparente, pues, ¿no? Si yo tengo ganas del segundo día de decirte quién soy, quién es mi madre, quién es mi padre, ¿por qué me vas a juzgar? No, 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 no se trata de juzgar. Estamos hablando de la relación. Entonces, vos compartís, digamos, y el día de mañana vos vas y te quejas y sufrís y llorás por el problema, etc. No esperes que esa persona no se sienta involucrada y no se sienta afectada. ¿Sabes cuál es el tema? Tu familia siempre va a ser tu familia. Sí, claro. Y esa persona te va a decir, el día de mañana vos te vas a abuenar, un ejemplo así, vos te vas a abuenar con el fulanito de tal de tu familia que te hizo lo peor, digamos, lloraste y sufriste con tu pareja, y después vas a estar abuenando y tu pareja va a quedar con eso. Así no te lo diga. Ya generas una incomodidad, digamos. Hay cosas que vos tenés que manejar. Hablando de las partes negativas, de las peleas y las discordias. Y lo mismo por el otro lado. Cuando vos involucrás mucho a tu familia, obviamente que le das legalidad, porque vos le estás abriendo las puertas para que sean parte de eso. Entonces, inconscientemente van a interferir con algún mensajito, con alguna cosa, porque vos estás haciendo parte de esa vivencia. Y hay cosas que son tan personales, tan decisiones de uno, que yo creo, pienso, ¿no?, que uno las tiene que mantener al margen. No es que andés mintiendo o con secretos. No, por supuesto. Yo respeto a la gente que mantiene su privacidad, digamos. Yo igual, de alguna manera, la vida personal con mi familia, pero en lo personal creo que deberíamos, no debería existir esa situación, ¿no? Todo, escucha, sí, que mi padre, ta, 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 y vos, ah, bueno, perfecto, listo. Va a ir con la tambora. Somos seres humanos, o no somos máquinas, para que, ah, receteamos, chavos. A veces pasa que uno, por hacerse al tierno, cuenta de más. Más de la cuenta. Por hacerse al... cuenta de más, y al final, como dice la licenciada, eso te juega en contra, ¿no? Así que es mejor. Hay cosas que la pareja no tiene que saber, y si te reclama, y te dice, ¿por qué no me has dicho? Porque no te importa, o sea, son cosas que no son el momento de que sepas. Bien, me gusta. Claro, además de que... ¿Por qué tienes que abrirte como un libro? Está ese hecho, por ejemplo, la caja secreta, digamos, ¿no?, de las cartitas, las jotitas y no sé qué. Sí, o sea, eso sí... O sea, uno puede compartir, sí he tenido una relación con tal persona antes, bueno, y es historia pasada. Pero más significancia tiene para la mujer que para el varón, más significancia descubrir eso, porque para las mujeres implica un vínculo emocional, y automáticamente, infidelidad. Pero si yo... Pero hablando de mí, esta expareja tenía lo mismo, o más todavía, y yo nunca ni le trae pilota, yo... Sus cosas privadas son sus cosas privadas, ¿me dejo entender? Sí, exacto, pero el pensamiento de las mujeres y del varón es diferente. Bueno, está bien, lo voy a... voy a quemar mis cámaras. Hay más mensajitos en las redes, vamos a ver, por favor, qué está opinando la gente acerca del tema del día de hoy. A ver, veamos. Dice, buen día. Lo que yo pienso es... Perdón, que es primero la confianza. Y como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Yo a mi esposo no le cuento todo. Le cuento todo eso. No tenemos demasiada confianza, perdón, le cuento todo porque nos tenemos demasiada confianza. Yo ahí, por ejemplo, en esa cosa, en esos casos yo coincido. Yo leí un libro espectacular que habla sobre precisamente esa transparencia, el que vos tengas una conciencia tranquila, el que tengas esa conciencia y tengas tus pensamientos alineados a cómo actuar, lo que decís y lo que pensás. Y decían, no, cuando vos tenés alineado eso, yo desearía poder tener una pizarra y escribir todos los pensamientos del día y que al llegar a casa mi esposo después del trabajo, no haya ningún problema con esos pensamientos porque estoy alineada con lo que le he dicho a él, con lo que comparto con él y también con lo que se me viene a mis pensamientos. Entonces, esto de parezca es la persona con la que has decidido pasar el resto de tu vida. Entonces, ahí yo creo que no debería haber. Hablar y traer relaciones pasadas a tu relación actual, sea a tu marido, lo que sea. O sea, me parece que no tiene ni son ni ton, digamos, a no ser que pase algo extra, regular. Oye, vos habías estado... Sí, mi amor, porque fulanito de tal, ta, 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 y se acabó. Igual cada ser humano es un mundo aparte. Claro. Pero, como dice la licenciada, en términos generales, para globalizar esto, para meternos a todos en el mismo saco, lo recomendable es mantener el equilibrio. ¿Sí? Sí, mantener el equilibrio. Ni mucho ni muy poco. Claro, ni mucha información que nos haga daño ni nada para que nos desconecte. Claro, ¿cuál es el problema de eso? Una corteja no tiene que saber por qué, cuánto ganas y cuánto gastas. Me voy a ganar 300 pesos. Claro, pero cuando ya son parejas, sí. Cuando son marido y mujer, sí. Ahí sí no hay nada que contar. Sí, además de verdad que puede ser, digamos, una herramienta como para que... Ah, claro, como vos ganas 2 mil dólares y yo me querés... No, no. Claro, además de que esos temas ya son temas de matrimonio. Exacto. Matrimonio es una cosa, la pareja es otra. Licenciada, una pregunta, ahí la interrumpo. Matrimonio y pareja, pero si convivís y no estás casado, ¿es lo mismo? Sí, pero igual sigue habiendo matrimonio y pareja. ¿Por qué? La firma. No, no. Un papel no determina un matrimonio. Un matrimonio lo determina la negociación que se va a hacer en la pareja. Lucha de poder, la parte económica, la resolución con los hijos, porque pueden tener hijos ya de 15 años. Entonces, esas cosas son matrimonio. La negociación que se hace día a día, las decisiones que se van a tomar. Pareja es pasión, intimidad y compromiso en una relación de dos. Eso es. Pasión, intimidad y compromisión. Qué bueno. Bien. ¿Qué tal? Vamos a leer otro mensaje, por favor. Vamos a ver, la gente está participando en nuestro tema. Hola, pienso que las cosas que han pasado en nuestras vidas son propias y no debes compartirlas con nadie si no lo deseas. Por lo menos debes considerar con quién compartes tus secretos. Yo antes compartía cosas que han pasado en mi vida y aprendí que es un grave error. Nadie te va a querer más o menos por lo que ha pasado en tu vida. Cuando de pareja se trata, piénsalo bien antes de compartir cosas de tu vida. Depende de muchas cosas. Saludos, chicos, desde Cochabamba. Muchísimas gracias a este mensajito que nos envían desde Cochabamba. Y un beso muy grande a todos. Ahí está. Bueno. ¿Llevamos callados todos? ¿Qué pasó, chicos? ¿Están pensando en su cartita de amor? Han recorrido esos amores. Claro, mucho también va a depender, como decía el último mensaje, de las experiencias previas que uno ha tenido. Puede ser que incluso sí acarree una mala experiencia previa con una pareja. Las conductas que tengamos ahora con nuestra nueva pareja. Entonces, el otro va a decir, pero ¿por qué me celas? ¿Qué te pasa, digamos? Es que mi anterior pareja me era infiel. Me hacía daño y no sé qué. Entonces, bueno, yo soy otra persona. Cambiemos, vamos a terapia, busquemos ayuda. Claro, la idea es que si vas teniendo, digamos, una vida íntima, madura, si ya tienes una buena cantidad de años, y has tenido ya relaciones, la idea es que ahora no vas a cometer los mismos errores que cometías antes. O no vas a pensar que todas tus futuras parejas van a tener los mismos errores que las que están atrás. Pero eso sí, cerraste el capítulo y te tomaste el proceso de sanidad interior. Porque si no, si lo guardamos como todos hacemos, porque nosotros tenemos la costumbre de qué hacer. Borrón, ¿y cuántas nuevas? Ya, me olvidé. Chau, chau. Y cuando acordaste, así te pincharon y explotaste, digamos. Y eso es porque sigue guardado. Además, ¿qué culpa tiene el actual de lo que hizo el anterior? ¿Es que es verdad? ¿Pero qué culpa tiene? O sea, como decía usted, licenciada, si le tenía celo, yo no soy la misma persona. Claro, pero lo acarreas en tu cabeza. Y por eso, claro, es lo que decís vos, hay que hacer una sanidad. Y otra cosa, creo yo, hay que rayar la cancha. Las cosas claras, cuando uno habla bien clarito. Pero no te intentes darle, ¿por qué no se borre? Bien. Por ejemplo, ahí en esa parte no me encaja la caja de recuerdos. ¿No me encaja la caja de recuerdos? La cajita de los recuerdos. ¿Qué tenés contra mi caja de recuerdos? Es que cuando ya vos cerraste un ciclo, lo verás, ay, pierde el sentido. Fue lindo en su momento, pero ahora solo me trae basura, digamos. ¿Pero qué es lo que vos opinás? Yo en realidad lo tengo porque es una cosa que a mí me parece que es mi vida, pues, ¿no? Unos cuantos capítulos de mi vida que no tiene nada de malo. Pero eso es una cosa muy personal. Es que la conducta es diferente, tal vez usted lo tiene, bueno, es un recuerdo de mi vida, lo mantengo ahí. Pero usualmente, ¿qué hacemos las chicas? Las chicas, bueno, pues, a ver, mi cajita de recuerdos, mira, ay, sí, qué lindo que era. Y leyendo la carta, ay, sí que yo me sentía así. Me parece simpático eso, ¿viste? Me parece divertido. Entonces, cuando el otro pasa eso y decimos, ah, este tiene su cajita de recuerdos, entonces seguramente está extrañándola, que la quiere, que qué habrá hecho, que no sé. Uy, ya, viene todo listo. Hay que volar un poquito más allá y abrir un poco la mesa. No dejo de tener vida y no dejo de haber vivido todas estas experiencias por votar o no una cartita. Ese es el resumen. A mí me gusta verla. Usted también. Ojalá mi próxima novia no se moleste. Desde ya les digo, tengo una caja de cartas. ¿Quién es más? Dos diarios repletivos. Y dos de cartas de un poquito yo hacia yo. Atención, licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes más bien. Estamos listos para seguir disfrutando del mundo de la moda, con cada una de las propuestas, las tendencias que se viven a nivel mundial y que también llegan a nuestro país para que ustedes la puedan tomar en cuenta. Marco Gutiérrez nos acompaña, preparadísimo ya para hablarnos sobre los flecos. Bienvenido. Exactamente. Muy bien deciré. Lo que decís es exactamente cierto. Vamos a hablar justamente de un detalle que viene en prendas, en accesorios. Ahora incluso en zapatos, que es lo que se está viendo. Y es una de las grandes tendencias que de nuevo vuelve después de como un año y medio en esta temporada, por lo general, son los detalles que le dan movimiento a las prendas. Porque ya usamos algo como que más abrigadito, pero los flecos son los que le dan todo el movimiento. Menos mal, no voté, no voté, como que uno votara, no regalé, no vendí la chaquetita de flecos. Exacto. Parecía que ya nos abandonaba esa tendencia, ¿no? No, vuelve con más fuerza de repente en algunas otras prendas, de otra manera, en otros colores, pero siguen todavía en pie y muy fuerte en esta temporada. Vamos a conclarar entonces cómo se está utilizando y para que la gente pueda ver la variedad, además, de cómo se lucen los flecos. Vamos a ver entonces las modelos. Por el momento nos traen propuestas un poquito más casuales, pero esta primera propuesta me gusta mucho porque hemos exagerado un poco para aquellas personas que cuando llega una tendencia la quieren utilizar con todo, ¿no? Si vos te fijás, lo interesante es que la base de este outfit es muy básico. Un pantalón jeans, una camiseta básica y los elementos que le dan todo el punto y la importancia al outfit son en la prenda, el chaleco, obviamente que igual lleva unos largos flecos. Y lo que te decía, los materiales llegan un poquito más delicados. Esto es como un cuerito volcado, como un terciopelo, algo así que es muy liviano y que se va a poder utilizar en esta época en la que bajan las temperaturas un poquito más leve para utilizarlos en la mañana o en la noche, digamos, ¿no? Que es cuando se pone más fresquito. Oye, y además, para que dentro de la simpleza de tu look, si te gusta, si te sentís cómoda con una camiseta y con un jeans para simplemente darle este toquecito especial y que sea más moda, que más o menos me da flojera ponerme algo más fácil. Exactamente. Y lo que vemos es que igual complementa muy bien, veíamos en el collar, que se trabajan como si fuesen flecos, pero en este caso ya con piedras y cadenas que van a poder ayudar a dar este estilo tipo bojo, ¿no? Con unas pequeñas plumitas, los colores vemos que se combinan entre los tierras, también con algunos colores vibrantes como los verdes esmeraldas, los naranjas. Y para seguir con este juego de colores es que hemos puesto los zapatos en color rojo y añadimos todavía más flecos en el sobrecito, ¿no? Es una bandolera que la puedes utilizar tipo como un sobre o como bandolera un poquito más larga. Como dato para que, si bien hablamos de los flecos, pero de todas estas últimas tendencias, el tipo de calzados que ella tiene, todavía se sigue utilizando, se mantiene firme esto, como que pareciera que casi no hay sandalias. Exactamente. Todavía se mantiene y lo vemos que llegan con mayor variedad en colores porque van a ser el punto de darle un toquecito de color a tu outfit, ¿no? Con unas pequeñas líneas. Exacto. Los vamos viendo en rojo, por ejemplo, en este caso, porque ya lo habíamos visto en negro, en dorado, en nude. Así es. Que pasaban muy desapercibidos, pero ahora llegan con más potencia para darle ese pequeño toque de color en el outfit. Me encanta. Vamos a ver con el siguiente modelo la otra propuesta y ustedes también van a encontrar según su estilo la prenda ideal. En este caso, por ejemplo, la combinación de colores la hacemos un poquito más arriesgada y nos vamos al lado vintage, que también hemos visto en las grandes pasarelas que las combinaciones de un color medio tierra, medio que se va a la gama de los ocres, digamos. En este caso, el short naranja lo hemos contrastado con el azul de los zapatos, de los calzados. Y una vez más, vemos que esta tirita que agarra en el tobillo va a hacer que haga el zapato un poquito más especial, ¿no? Y la blusa, que si bien lleva los flecos, va a ser un poquito desapercibida. Entonces, es para aquellas personas que todavía no se arriesgan a llamar demasiado la atención, sino que con un simple movimiento, cuando te movas, te vas a dar cuenta de que están los flecos presentes, ¿no? Me encanta, me gusta muchísimo. Eso sí, ¿a qué tipo de cuerpos tenemos que ver además las cosas que nos favorezcan? ¿Este tipo de flecos ahí nos aumentan, nos disimulan? ¿Qué hace? Eso es lo lindo de los flecos, que puedes jugar y poniéndolos donde vos tengas menos volumen y querrás resaltar ese atributo, vas a poder jugar, digamos. En este caso, esta propuesta sería ideal para una persona que no tiene demasiado gusto. Entonces, se la va a poner y al ponérsela el movimiento, va a dar la sensación visual de que tiene más volumen, ¿no? Entonces, igual hay falditas, hay incluso cinturones que están llegando con flecos, que lo que van a hacer es dar como que un pequeño volumen y además el centro de atención se va a reflejar en ese punto, ¿no? Puedes tener el vestido más simple, la camiseta más simple y los flecos se van a encargar de darle el toque a tu vestuario. Exacto, como que llame la atención, ¿no? De una forma muy, muy, muy fácil. Vamos a ver qué es lo que tenemos por este lado. En este caso, la propuesta igual viene un poquito más, como que hemos hecho una mezcla de estilos para poder darle ese toque para aquellas que quieren ser realmente passionistas, ¿no? Al poder combinar prendas como una falda tubo que tiene transparencia, tiene encaje y es, podría ser así como que bien lady, lo contrastamos con una polera, con una blusa tipo polerón negro en el que ya el material es un poquito más rocker, podríamos llamarlo, al ser algodón negro y los flecos son cortados. Esta prenda, por ejemplo, me gusta mucho porque si no querés comprarla, prácticamente podás agarrar la polera de tu esposo, de tu hermano y meterle tierra, ¿no? Pero claro que sí. Entonces, y lo lindo va a ser poder contrastar los estilos, lo que decía. Puedes utilizarla con un jeans, pero va a ser el típico look medio rocker. Lo lindo va a ser que podás estilizarlo un poquito y poder contrastar estos materiales como el encaje con el algodón y estilizarlos aún más, por ejemplo, con estos accesorios, los zapatos en un tono palo de rosa y el bolso en un tono bordón, ¿no? Sí, me encanta. De verdad, se pueden convertir en passionistas contrastándome, ¿cierto? Con este tipo de estilos. Lo que se está utilizando ahora, lo que se ve tanto en las bloggers, los tipos poleras que tienen algún detallito que la hace especial o la misma combinación, como os decía. O si no, todo el look elegante y los zapatos deportivos me encantan. Exacto. Y ya vivimos una vez más las tendencias, ¿no? Las mangas anchas, que la polera sea suelta realmente se va a dar lindo. No importa el tema del hombro, ya, ¿no es cierto? No, que sea, la idea es que sea oversized, que sea grande arriba y abajo podés ponerte algo más ajustado, ¿no? Por este lado tenemos otro estilo totalmente diferente. Antes de mostrarlo, permíteme un segundo, vamos a seguir con todo lo que es moda. Necesitamos informarnos, ¿cierto? Con noticias de Último Momento. No se van a perder nada de lo que tenemos en moda, porque vamos a seguir. Tenemos dos propuestas más con nuestras modelos. Además, lo que estamos viendo en el maniquí. Marquito, espérame, por favor. Noticias P.A.T. de Último Momento. Vienen en esta oportunidad, nos informamos acerca de esta protesta de las personas con discapacidades. Efectivamente, y se está masificando más, es decir, ya hace varios días. Estamos hablando de que esta protesta se ve en El Alto, en Potosí, también se ve en Sucre y en Cochabamba, en Santa Cruz también, a propósito. Y nos vamos a ir con Dayana Valla para mostrarles esta medida de presión que se está llevando adelante. Siguen colgados de los puentes, siguen tapeándose. Vamos a pedirle el informe. Dayana, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Ya era comentarle que justamente hoy cumple ya 44 días de vigilia. Existen dos grupos, uno que realiza una vigilia en puertas de la gobernación de Cochabamba y otro que se encuentra tapeados y otros colgados desde el puente viaducto de esta ciudad. Ellos están exigiendo que el gobierno dialogue y que la gobernación también interceda en esta medida de presión para que puedan ellos acceder a un diálogo con el gobierno y así poder plantear que se les pague un bono mensual de 500 bolivianos. Las medidas continúan. Cada día que pasa se masifican y los discapacitados aseguran que no van a dejar sus medidas de presión hasta que sus demandas sean atendidas. Gracias Dayana por este informe desde Cochabamba. Con esta información nos despedimos. En cualquier momento nuevamente nos reencontramos. Gracias de Cire. Muchísimas gracias Dayana por toda la información. Estaremos pendientes. Ya nos vemos. Muy buenos días. Chao de Cire. Chao, chao. Gracias. Noticias P.A.T. de Último Momento. ¿Verdad? Seguimos con el mundo de la moda. Estamos hablando de los plecos. Esta tendencia que entra con mucha fuerza no solo en el vestuario sino también con los accesorios. Nos habíamos quedado con la propuesta de este maniquí. Exacto. En este caso del maniquí vemos la propuesta que ya se veía arrastrando de las propuestas de verano. Pero esto es más otoñal. La combinación de colores oscuros con los pasteles y en este caso es una propuesta totalmente que ya va entrando a la temporada de otoño porque vemos los colores desgastados. Los típicos colores desgastados que se van a poder combinar ya sea con colores en la gama de los tierras o como en este caso en los pasteles. Lo interesante igual de este outfit es la combinación de textura que en este caso por ejemplo estamos viendo una textura que pareciera que tiene unos pequeños pelitos ¿no? Y en el caso del pantalón igual tiene una textura que es un poquito más rígida y le da una importancia y un destaque al outfit. Oye pues esa es la burla de mi término. Hace un tiempo atrás se puso de moda ver ¿no es cierto? O volvieron nuevamente los calzados con que le decían cuero volcado pero después se conocía el material como nobu. Ya. Eso le decían pues. Entonces eso parece. Exactamente. Más allá de un cierto pelo. Ajá. Y la tendencia noventera igual se ve tanto como en los calzados ¿no? Porque si puedes ver una vez más en los calzados vemos la cuestión de las tiritas, la plataforma igual vuelve con fuerza y el calzado finito. Entonces esto es muy noventero. O sea que si tienen por ahí unos calzados de la mamá pueden todavía reciclarlos ¿no? No voten nada. No voten nada nunca. Por favor. La verdad que sí. Nunca. No cometan ese error. Vamos a seguir viendo las propuestas con nuestras modelos para ver qué nos trae con el tema de los flecos. Dos opciones totalmente diferentes igual vamos a ver. Obviamente tienen una base de negro porque el negro va con todo, está en todas las temporadas, en distintas texturas. Y en este caso estamos, podemos decir, estamos reciclando un vestido de verano que está sin mangas, es de tiritos apenas, pero marca la diferencia en realidad lo que es todo el chalequito que lleva encima ¿no? Una vez más vemos tu material, tu material preferido y los flecos van en la parte de abajo. Ahora, lo interesante también de este outfit es que lo hemos armado en una versión un poco más ligera como para salir a tomar un café, algo así. En el que lo contrastas con unos calzados bajitos ¿no? Muy deportivo, lo que hablábamos de poder combinar un vestido con unos calzados más deportivos. Ahora, cambiaría totalmente el outfit si le pones unos estiletos negros o unos zapatitos. Claro, y ahí le das otro toque, pero lo que estamos mostrando justamente lo que proponen las últimas tendencias es ser una total fashionista con esas combinaciones. O sea, simple, cambias el taco aguja por unos zapatos deportivos y cambiaste totalmente y realmente te acomodas a las tendencias. O a esos tacos aguja le pones una polera básica y igual cambia totalmente el look. Me encanta, me gusta muchísimo esto. Vamos a ver la siguiente propuesta con nuestra modelo que aquí ya vemos la propuesta totalmente elegante. Claro, igual los flecos se hacen presentes y en este caso vemos que pareciera a simple vista un vestido, pero es un enterizo que igual en la parte superior lleva flecos tanto del mismo material de la tela como en un material metalizado que pareciese que es un collar, pero en realidad es parte del vestido. Entonces, son detalles que van imponiendo los diseñadores y van saliendo al mercado como propuestas inspiradas en la tendencia de flecos. Entonces, no nos cerremos en la idea de que el fleco simplemente es parte del estilo bojó, del estilo vintage, sino que también podemos utilizar este recurso, como decía, para resaltar algunos atributos en distintas ocasiones, como, no sé, irte a un matrimonio con un vestido así, irte a un cóctel, que le dan todavía un toque más especial, ¿no? Y los calzados los hemos combinado igual para darle un brillito más y un detalle como una rejilla que lleva en la parte de la tobillera, ¿no? Me encanta, bellísimo, como para aquellos que todavía quieren mantenerse dentro de lo formal o lo clásico, el negro nunca falla, la combinación perfecta. Y lo que hablábamos en una anterior oportunidad que nos decías, con este tipo de enterizos no tienes que complicarte con las combinaciones, con qué colocas, es simplemente disfrutar de ese look. Y en este caso aún más fácil porque ya vienen con el accesorio, ¿no? Con el collar incluido. Ya no necesitas buscar qué más ponerte. Me gusta muchísimo, ahí está la propuesta, dos contrastes, dos estilos totalmente diferentes. Anímense, disfruten de la moda, disfruten de las nuevas tendencias, de todo lo que se está viviendo y lo mejor de todo es que nosotros tenemos en todos los comercios, con propuestas de nuestros diseñadores, con propuestas de las tiendas, podemos encontrar todas las últimas tendencias. O incluso la pueden encontrar en casa, ¿no? Desempolvando la ropita de la mamá. También. Háganlo, empiecen a revisar el ropero de mami. Gracias, Marquito, gracias a nuestras modelos por habernos acompañado. Ya nos vemos el lunes. El lunes seguimos con más moda, sí. Continuamos con más. Continuamos con más. Atención, vamos a irnos hasta la ciudad de La Paz porque Daliana está en el mirador de Kirikiri y vamos a hablar acerca del Restaurant Week. Daliana, ¿estás ahí? Estoy aquí, pues, Alan. Ah, ¿estás ahí? ¿Estás o no estás? Bueno, estoy, estoy. Oye, Daliana, antes que nada, mostrame esa hermosa vista, por favor, mostremos a todo el país esa vista espectacular. ¿Qué tal de hermosa la vista que hay en La Paz? Oye, ¿estás con cámara fija hoy día? Ah, no, ahí está. Wow, mira. No, 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 no. Ahí ves, ¿qué tal de linda? Qué belleza. La Paz es la ciudad maravilla, ¿no? Qué belleza, linda, linda, linda. Linda imagen. Ahora sí, Daliana, contanos. Y quiero que veas esta otra belleza igual. Mira este paisaje. A ver, ¿dónde, dónde, dónde? De la mezcla de la mezcla. A ver, a ver. Mírala. Uh, sabía. Estoy hoy con tres de los restaurantes de los 16 que van a estar en el Restaurant Week y vamos a ir conversando un poquito con uno de ellos, que es de Pan y Patio. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Daliana, ¿cómo estás? ¿Qué tienen para ofrecer, a ver, Pan y Patio? Bueno, nosotros estamos dentro del Restaurant Week ofreciendo una, un menú de cinco platos diferentes. Estamos, el restaurante, el restaurante Pan y Patio es un restaurante que tiene un poco de influencia italiana, influencia española, somos bastante mediterráneos. Entonces, hemos trabajado para la exposición de hoy. Tenemos una sangría, unas focachas y también tenemos una inspiración en, aprovechando el paisaje muy paseño, en un plato típico de acá, que es el queso humacha. Ahí hemos hecho un risotto humacha, un risotto que tiene todas las técnicas de un queso humacha. Ahí está, ahí está con mariscos también. Tiene langostinos, tiene haba, tiene queso fresco, tiene ají amarillo y el proceso de un risotto italiano. Bueno, ese es uno de los platos que va a ofrecer Pan y Patio en el Restaurant Week, pero vamos a seguir viendo más. Estamos con el Restaurant Terra, ¿no es cierto?, del Hotel Stannum. Vengan para aquí, muéstrame un poquito, vamos a ver lo que es de los platos que tienen para ofrecer. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, en un saludo especial del programa, en esta quinta versión de WIC, el Hotel Stannum, que está en Tierra, está ofreciendo. Tenemos aquí el caracol de trucha, acompañado con una salsa de jalapeños, acompañado con un sufle de quinoa de tres colores, quinoa roja, quinoa blanca, quinoa negra y vainitas salteadas con tocino, acompañado con pesto de guacataya. En este plato tenemos, es la opción vegetariana que tenemos en el hotel, javioles con ricota y espinaca, acompañado con pesto de apio, salsa de tomate, enero, y acompañado con tejos de queso parmesano y charquecán de gluten. Ahí está, ahí tenemos los platos fuertes, pero hay algo que no puede faltar, que es el postre. Y aquí quiero que vean esta bolita de chocolate, chocolate blanco. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, soy David Enríquez, facelor del Hotel Stannum. Bueno, en esta quinta versión del restaurante, queríamos sacar un buen postre, entonces tenemos una esfera de chocolate, por dentro tenemos un helado, es la sorpresa, que nos caracteriza siempre en el restaurante, y va a ir glaciado obviamente con una salsa caliente de chocolate, que a continuación quiero hacer la demostración. A ver, vamos a verte. Ahí está el, dentro creo que tiene helado de, helado creo que tiene. Sí, es un helado de limón con jalea almendrada y una decoración de chocolate. ¿No te antojas, Alan? Sí, no puede ser. Mira, mira lo que se está abriendo. Mira, ¡guau! Es que me lo sabrezco, me está yendo un poquito de frío. ¡Qué bueno eso, Daliana! Ahí está, y se va abriendo. Chocolate blanco y otro chocolate. Es postres, jenguidama de chocolate con helado de limón y jalea almendrada. Espero que vean nuestro postre en el restaurante Array, nos acompañen. Es deliciosamente elaborado por los mejores pasteleros en el hotel. Bueno, aprovechando cámaras, quiero mandar un saludo a mis compañeros de trabajo y a mis practicantes de pastelería. Ahí está, Alan, ¿qué tal? Es helado, mira, al medio con chocolate. Delicioso. Dígame, Alan. ¿Puedo preguntarle algo? Pregúnteme lo que quiera. ¿Qué está esperando para probar, Daliana? Ahorita voy a probar, yo te quiero mostrar para que te antojes de ello, voy a comer todo esto. Espera, pero... Alan, nos vamos a ir con Café Italia. Quiero que sigas viendo los postres que hay aquí. A ver, ¿qué más hay? Uh, mira ese. Vamos a conversar un poco. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días a toda Bolivia. Nosotros somos de Café Italia. Aquí tenemos nuestros tres postres del restaurante para el restaurante Twig. Tenemos una panacota, tenemos un tiramisú y un mousse de maracuyá. La panacota es una leche reducida con nueces caramelizadas y caramelo. Después tenemos el tiramisú, que es con queso mascarpone, un bizcocho. También tiene un poco de un expreso italiano. Y nuestro mousse de maracuyá, que es con pulpa natural de maracuyá, leche condensada y algunos ingredientes más. Ahí están los tres postres que tiene para ofrecer Café Italia. Pero vamos a conversar un poco con Valeria para que haga la invitación a lo que es el restaurante Twig. ¿Cómo estás Valeria? Buen día. Bueno, primero estoy re antojada, con ganas de comerme absolutamente todo lo que veo aquí en la mesa. Y bueno, invitar a toda la gente que está viendo que participe en el restaurante Twig. Como ustedes saben, durante 11 días hasta el 18 de marzo, 16 de los mejores restaurantes de la ciudad van a ofrecer un menú gourmet por solo 110 bolivianos. ¿De qué consta el menú? Es entrada, plato de fondo, postre y bebida por 110 bolivianos. De los cuales 5 bolivianos estamos destinando a la Fundación SOS Mano Bolivia, que ayuda a niños que necesitan de operaciones en las manos. Ahí está Alan, por 110 bolivianos vas a poder disfrutar de 16 de los mejores restaurantes de La Paz. Ahora Alan, ¿cuál quieres que pruebe? El de la bola blanca de helado con chocolate, Dalyana. Sí, por favor, por favor, probalo ese. Mira lo que es este. Probalo ese, por favor. Este, ahí está. Mira Alan. Helado con chocolatito blanco y negrito también, Dalyana. Delicioso, Alan. ¿Qué tal? Delicioso, delicioso. Me encanta, ahí está. Me ha ganado de probar todo. Dalyana, usted quédese tranquila y pruebe todos los platos, porque recuerde que usted solamente hace dieta los miércoles. Hoy es jueves, así que puede meterle tranquila, ¿ok? Hoy ya no es mi día de dieta, solamente hago miércoles, exactamente. O sea que tranquila voy a comer todo. Ahí está, Dalyana. Muchas gracias para que todo el mundo pueda disfrutar y pueda pasar la viernes en el Restaurant Week, que está espectacular. Para comer muy, pero muy rico, por solamente 110 bolivianitos. Está muy accesible para todo el mundo. Ahora dos sugerencias para que puedas ver bien. Bueno. ¿Y si? ¿Sí, no? Te regalo una. Va, disculpad, lo que pasa es que estaba esperando que termine moda. Señores, arrancamos. Si ustedes quieren aprender a hacer lo que va a hacer en este momento Laura, que es deshuesar una pechuga de pollo, pero tienen que venir a P.A.T. ¡Ah! Los maté a todos, ¿no? Pensaron que iban a decir, Iga. Pues no. Vengan a P.A.T. y aprendan. No, porque la escuela de P.A.T., la nueva escuela de cocina de P.A.T. Que le está haciendo competencia, Iga. No, mentira. Es chiste. Vayan a Iga. Instituto Gastronómico de las Américas. Perdón, perdón. Ve, hasta con codazos sigue haciendo el deshuesado. Laura está deshuesando el pollito y vos lo vas a poder aprender en la mejor escuela de Latinoamérica. Iga, Instituto Gastronómico de las Américas, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. Lo puedes hacer llamando a cualquiera de los números telefónicos que están en pie de pantalla para averiguar cualquiera de los cursos. O en Santa Cruz, en la Avenida San Martín, calle 5, final pasillo 1. Además, lo puedes hacer en la Ciudad de La Paz, El Alto, Cochabamba, Tarija. Y ahora Sucre, nuevita, nuevita de paquete, está la sucursal. No te olvides que podés optar por los cursos de gastronomía avanzada, pastelería y panadería avanzada, cocineritos, chef express, un montón de cursos más que se van a abrir. También los podés visitar en las redes sociales, en el Facebook. Iga, el mejor centro de capacitación de Latinoamérica. Vamos a seguir con más. Yo voy a seguir con la cebollita, mientras Lauri pica o deshuesa la pechuguita. Ahí está. Este es para el pollo. Voy a cortar así en mi C. Y después lo cortás en finita. Así voy a ir prendiendo acá un poquito mi cacerola con un poco de aceite. Ya tengo el arroz. Mirá, sueltito, ¿ves? Mirá mi arrocito. Ya quedó suelto. Después lo vamos a freír en el wok. Y ahora yo sigo con mi cebolla. Mientras Lauri termina el pollo. Ya tengo... Ahí está. Y el otro pedazo de cebollita lo vamos a cortar en brunoá. Sí, que es para el arroz. ¿Ok? Este es para el arrocito. Para el arroz frito. Ahí está. Hacemos este corte. Perfecto. Luego transversal. Y tenemos cubos pequeñitos. Ahí está. Muy importante como siempre les recomiendo. Un cuchillo bien, bien filo. ¿Ok? Tenga muy buen filo. Ahí está. Esto lo vamos a reservar para el arrocito en el wok. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a prender esta hornaia. Aquí voy a hacer mi pollo. ¿Ok? Esto lo vamos a sacar que ya está listo. Y en este wok que les había dicho, voy a poner aceite. Ya hasta que llegue a punto humeo. Ahí un poquito de aceite. Y una vez que empiece a humear, vamos a empezar a cocinar el arroz acá. ¿Ok? Prácticamente tengo todo listo. Arranco con el pollo. Y ya, ya, ya arrancamos. ¿Qué hago? Voy a empezar con ese que tenés en la bandeja. ¿Te parece? Así voy adelantando. Mira, voy a ir poniendo el pollito. Ya vas, que se vaya sellando. Ese me va a cortar un poquito en tiritas. Ahí está. Que se vaya dorando el pollito. ¿Ok? Una vez esté caliente, caliente el aceite. Ahí. Eso mismo. Se va dorando el pollito. A esto le voy a poner. Cebollita morada. Ahí está. Cebolla morada. Ahí. Vamos a esperar. Perfecto. Cebollita morada. Y ahora le voy a poner a esto. Un poquito de jengibre fresco. Recién ralladito. Un poco de jengibre. Aquí tengo un poco de ají. Un camba. Amarillo y verde. Voy a cortar en rodajitas. Gracias, Laurín. Ahí está. Ahí está. Esto lo va a hacer un poquito picantón. ¿Ve? Ahí está. Y le va a dar color también. Ahí está el ajícito. Ahora le vamos a poner. Vamos a esperar que se dore un poco. Eso le. Ahí está. Mirá. Qué bueno. No saben lo que es este pollo agridulce. Tienen que hacerlo en casa. Es buenísimo. Y para acompañarlo con el arroz frito. Queda un espectáculo. Bueno. Ahí está. Lo vamos a dejar que siga cocinando. Por el momento. Vamos a ver si el aceite ya está caliente. Sí. Vamos a dejar que caliente un poquito más. Ahora. A este pollito. Como le vamos a poner salsa soya. No le vamos a poner sal. ¿Ok? ¿Qué más me falta en el pollo? Le voy a poner un poco de vinagre. Vinagre. Ahí está un poquito de vinagre. De manzana. ¿Ok? Sigo mezclando bien. Hasta que esté bien cocido. Y luego. Le vamos a poner. Un poco. De. Azúcar morena. ¿Ok? Azúcar morena. Ahí está. Le vamos a poner. Un poco de miel de abejas. ¿Ya? Miel de abejas. Eso mismo. Ahí. Voy a mezclar bien. Ahora todo. Perfecto. Vamos a mezclar bien. Ay. Qué rico que va a estar esto. Por Dios. Ahora sí. Y. Le vamos a poner. Un toquecito. De salsa soya. ¿Ok? Un toque de salsa soya. Vale. Con eso. Basta y sobra. Y yo voy a poner un chorrito más de vinagre de manzana. Listo. Entonces. Este pollito. Pronto por ese lado. Y ahora vamos a arrancar con el arrocito. ¿Ok? Así rápido. Para el arroz. Empiezo. Primero. Con la. Eh. Ahí estuvo. Le voy a poner pimentón rojo. Mirá lo que es esto. Ah. Pimentoncito rojo. Ahí está. Pimentón rojo. Y ahora vamos a ir cascando los huevos. Uno a uno. ¿Ok? Cascamos huevito. Mezclamos bien. ¿Eh? El huevito ahí. Eso mismo. Vamos a cascar otro. Ahí está. Y vamos a cascar el tercero. Así. Rápido. ¿Ah? Súper práctico. Y ahora vamos mezclando ahí. Hasta que se haga el huevito tipo revuelto. ¿Ok? Y una vez esté el huevito revuelto. Le vamos a poner el arroz. ¿Ya? ¿Sabes qué me faltó acá? Voy a poner un poquito de agua. A calentar. Así. Estornalla rápido. ¿Ok? Y voy a poner mis arvejitas. Dos segunditos. Termino esto. Y así lo puede hacer usted en casa. Bueno. Ahí está. Tenemos el... Los vegetales. Y el huevito listo. Y ahora voy a arrancar con el arroz. Que ya tenemos acá. ¿Eh? El arrocito sueltito. Y a este le vamos a poner... Es un poco de... Semillas de sésamo. Cebollita verde. ¿Ve? Le podemos poner un poquito de cebollita verde para darle color. Luego vamos a poner un poquito de salsa soya. Y vamos a sofreírlo. Hasta que esté bien bien tostadito. Bien granadito. Y con todo bien mezclado. ¿Ok? Cuando ya ves que el huevo se empieza a secar. Es una buena... Es un buen parámetro para medir que está listo. Luego le dejamos las arvejitas. Y pronto. Señores. En el próximo bloque seguimos con la cocina. Vamos a seguir con más. Enhorabuena. Hay más todavía desde la ciudad de La Paz. Porque Daliana continúa en el mirador de Kirikiri. Y tiene novedades. Y tiene algo muy importante para el planeta. ¿Cierto Daliana? Así es Alan. Continúo en el parque Kirikiri. Y bueno. Como tú decías. Tengo algo para ayudar al planeta. El 19 de marzo se va a realizar la hora del planeta. Y bueno. Vamos a hablar un poco con Jorge Ruiz. Para que nos comente un poco de esta campaña. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Un saludo cordial a toda Santa Cruz. A todo Bolivia. A todo Bolivia. Perdón. Bueno. Es la hora del planeta un año más. Estamos haciendo este año acá el 19 de marzo. Es el apagón de luz famoso. Una horita de ocho y media a nueve y media. Donde esperamos que toda la ciudadanía apague. Desenchufe todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Pero sobre todo. En esa hora comienza a reflexionar. Cómo sus acciones pueden ayudar al planeta. Pero no solamente queremos para el 19 de marzo que haya este cambio. Sino que sea un cambio por siempre. O sea. Y no solamente en el tema de luz. También en el tema de agua. En todo lo que pueda afectar el impacto al planeta. ¿O no? Efectivamente. La idea de la campaña no es solo reducir la energía eléctrica. Sino también que las personas comencemos a adoptar hábitos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Eso significa. Como tú decías. El tema de cuidar el agua. Evitar de botar basura. O generar la menor cantidad de basura. Y comenzar a pensar en todo el año. Y en todas nuestras acciones. Bueno. Vamos a ir conversando un poco. ¿Cómo es que ustedes están trabajando en esta campaña? Para todo el país. Y en realidad para todo el mundo. Sí. Claro que sí. Hoy justamente en Bolivia ya es el octavo año consecutivo que la campaña se está realizando. Aquí en la ciudad de La Paz estamos con capacitaciones y movilizaciones ya desde el mes pasado. Pero este 19 vamos a tener un evento central. Una marcha desde la Plaza San Francisco hasta el Paseo del Prado. Donde vamos a poder estar compartiendo de espacios para concientizarnos sobre medio ambiente. Vamos a tener una feria temática ambiental. Y un escenario donde vamos a disfrutar de grupos acústicos que nos acompañen y que amenicen esta jornada. Así también junto al gobierno municipal de La Paz vamos a estar trabajando en la Plaza Camacho el mismo día. También con espacios de amenización para el público. En la ciudad de El Alto te comento que vamos a tener igual un apagón fuerte en el Distrito 3. Con todo un escenario que se va a estar armando en la Plaza Principal de Villadela. Y ahí vamos a estar con toda la gente de El Alto compartiendo también lo que es la hora del planeta. Ahí están las actividades que se tienen preparadas para lo que es el 19 de marzo. Bueno, que también se festeja el Día del Padre. Pero bueno, voy a pedir aquí una foto para apoyar a lo que es la campaña de una hora por el planeta donde hacemos el apagón. ¿Pueden sacarme una fotito para subir al Facebook? Nos sacamos todos una foto aquí. Vengan para acá. Y esperamos de que todos puedan apoyar a esta hora que va a ayudar al planeta. Con un granito de arena, una hora, apaguemos la luz de 20 y 30 a 21 y 30 el 19 de marzo. Ahí está entonces la fotografía. Gracias, Daliana. Recordemos, es de 19 de marzo. Desde las 8 y media de la noche hasta las 9 y media tratemos de apagar las luces que no estemos usando. Desenchufemos la computadora, desenchufemos el cargador, desenchufemos la tele, los DVDs, todo lo que se pueda por lo menos una hora por nuestro planeta. Recordemos que el planeta solo tenemos uno y tenemos que cuidarlo. Daliana, muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Esperamos, Alan, esperamos que tú también apagues tu luz y desenchufes toda esa hora. Listo, chao, Daliana. Continuamos con más entonces acá, en Enhorabuena. Noticias PAP, de Último Momento. Tenemos, ya la mayor información, de Último Momento. Claro que sí, para ello nos vamos a ir con Ariel Ramírez porque tenemos lo último en torno a este caso de estos sujetos, siete sujetos, hombres y mujeres, que golpearon brutalmente a una pareja en la calle. Ariel, cuéntanos, por favor. De nada, a comentarte que ya estas personas, cuatro en total están brindando su declaración ante el fiscal asignado a este caso. Las cuatro personas permanecían hasta horas de la mañana en celdas de la policía. Esta mañana han sido trasladadas a dependencias de la unidad de propiedades de la Fuerza Especial de México contra el crimen, donde el fiscal Campero está tomando las declaraciones. El ministro de Gobierno, en tanto, ha anunciado en minutos más, se basa en la presentación de sus personas, que pertenecerían a una pandilla que se amaba cerca al centro de la ciudad. Muchas gracias por la información, estaremos pendientes entonces. Gracias, Ariel. Con esto nos despedimos, gracias, como siempre deciré. Muchísimas gracias, Diana, por toda la información. Ya nos vemos, que estés bien. Muchas gracias. Noticias P.A.T. de Último Momento. Asesoría Legal. Trámites para sacar un plano de ubicación. Todos los detalles los vamos a estar tocando en esta oportunidad con el profesional que nos acompaña. Nos enteramos más acerca de esto con la producción. Al adquirir un lote o una casa o un terreno, es importante contar con un plano de ubicación. Hoy en nuestro sector de asesoría legal, hablaremos sobre este tema. Trámites para sacar el plano de ubicación. Un plano de ubicación es un diagrama que muestra el uso propuesto o existente de una parcela de tierra específica. Típicamente muestra la ubicación, dimensión, áreas de aparcamiento y jardines. Para sacar un plano de ubicación del área urbano, hay una lista de requisitos que nos pide la Oficialía del Plan Regulador, donde nos dice que debemos adjuntar ciertos documentos, como ser, cuando uno compra un lote, el que le vende tiene un título de derecho propietario. Ese título antiguo hay que adjuntar en fotocopia. Su plano antiguo del vendedor, el último impuesto del vendedor, fotocopia de su cédula de identidad del vendedor y un folio real actualizado del vendedor. Entonces, ¿qué hace el comprador? Suscribe la minuta de compra-venta en una notaría de fe pública, hace el reconocimiento de firma como debe ser en esa notaría. Y con eso, más los requisitos que yo le he nombrado, en fotocopia se presenta en la Oficialía del Plan Regulador para que le otorguen un plano ya, no a nombre del vendedor, sino a nombre del comprador. Se utiliza generalmente en las zonas rurales. Aquí se determinan las relaciones que existen entre una distancia y otra. El trámite demora 20 días hábiles. Si lo sumamos sábado y domingo, equivale a un mes. ¿Y la gente sabe qué pasos debe de seguir para realizar este trámite? Hay que dirigirse al plan regulador para que allá le den el plano, ¿no? Porque si uno compra la casa, efectivamente tiene que tener su plano de ubicación. Es dirigirse al plan regulador. El plan regulador se solicita el plano de ubicación del terreno en cuestión. En veces han vendido el terreno dos veces hasta tres veces, porque no existe el plano de ubicación. Al comprar un terreno o una casa, es importante que usted se haga entregar el plano de ubicación para que más adelante no tenga problemas. El doctor Liderzoria nos acompaña una vez más para ayudarnos a entender más acerca de este tema. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días a ti, Deciré, y también a los televidentes de este espacio y de este hermoso programa. ¿Cuál es la importancia de sacar este plano de ubicación, doctor? A ver, quien compra un bien inmueble, ya sea urbano o sea rural, obviamente que antes de sacar el plano es bueno que conozca de quien está adquiriendo ese bien, sea titular, como dijimos en el anterior programa. Y ser titular significa ser propietario debidamente registrado en los registros públicos, de hecho real en este caso, ¿no es cierto? Antes decíamos que es bueno que se saque un alodial para constatar, confrontar de que esa persona natural o jurídica que le va a vender ya sea realmente la que va a realizar ese acto de disposición. Ya, entonces, realizada la minuta, con los reconocimientos de firma, entonces la persona tiene que ir, obviamente, al plan regulador del municipio donde se encuentra ubicado el bien inmueble, ¿no es cierto? Inclusive, y va la gente y a los colegas también, que nosotros antes de hacer la minuta vamos al plan regulador, no solamente sacamos alodial, ¿para qué? Para verificar lo que pasa que, a ver, las comunidades, las ciudades, conforme van estructurándose, creciendo, creciendo, entonces las alcaldías a través de su departamento técnico realizan por reestructuración ajustes, ajustes, digamos, ¿no es cierto? Antes, por ejemplo, en Santa Cruz había 20 UV, unidad vecinal, y hoy tenemos más de 500 UV, ¿no es cierto? Entonces, al igual que manzana, al igual que número de lote, producto de las división y particiones. Entonces, el abogado tiene que ir también al plan regulador, verificar ese aspecto, ¿para qué? Para evitar doble acto, por ejemplo, en el plan regulador le dicen, no, este plano de su vendedor es de hace 20 años, 10 años que lo registró, y ya, por ejemplo, no coinciden los datos, lo que llamamos técnicamente de dominio, o sea, la ubicación, medidas, colindancia, UV, etcétera, etcétera. Entonces, con esa información actual, fresca, el abogado, ahí en la minuta de transferencia, puede en una cláusula insertar todos esos datos actuales y, obviamente, no tener dolores de cabeza y hacer de que ese derecho que compra regularice en los registros de derechos reales y así esa compra tenga seguridad jurídica y oponibilidad frente a terceros. Doctor, ¿y el sanamiento de tierras? ¿En qué consiste? ¿Dónde entra en esta situación? Bien, cuando hablamos de sanamiento, bueno, aquí hay dos formas. Hay una ley 247, que es la ley de regularización del derecho de propiedad urbano, ¿no es cierto? Lo que pasa es que Santa Cruz, por ejemplo, ciudad, bueno, y muchos municipios, mucha gente adquirió posesión y generación tras generaciones pasaban y nunca regularizaban, nunca perfeccionaban vía usucapión, vía formas que establece el Código Civil. Entonces, en Santa Cruz hay mucho de ello. Por eso es que existe esa ley de regularización del derecho de propiedad urbana para regularizar precisamente a través de un trámite sumario judicial e inscribir en derechos reales. Entonces, es una forma de sanear, pero también cuando hablamos de saneamiento, hablamos de saneamiento de los bienes inmuebles rurales, ¿no es cierto? Los que están fuera de la parte urbana de los municipios. Entonces, este es un procedimiento de regularización también que se lo realiza a través del INRA. Tiene un procedimiento, obviamente. Esto todo, ningún terreno, ninguna tierra rústica rural se salva de este tema. ¿Está inscrito o no? Entonces, es una forma principalmente, y comentábamos antes contigo, deciré, de evitar de repente esos avasallamientos, esos actos delincuenciales donde se ejerce en posesión física meses con turmas, con gente que quiere apoderarse, lo que es ajeno. Entonces, ahí obviamente el titular tiene que demostrar que le otorga una, por ejemplo, función económica social de que los vecinos circundantes a su inmueble pueden dar fe de que esa persona trabaja, se dedica a la agricultura, etcétera, etcétera, y regulariza su derecho de propiedad vía el saneamiento. Tenemos consultas, vamos a ver qué es lo que quiere saber la gente de este tema. ¿Cuánto cuesta hacer el trámite para el plano de ubicación? Enhorabuena. Yo le voy a inventar a esta pregunta, ¿y cuánto tiempo toma? A ver, ¿cuánto cuesta? El costo es, se hace, a ver, va con la minuta, ahí los técnicos del plan regulador le hacen un plano a uno por 60 pesos, se paga 120, unos 200 bolivianos se pagan, ¿no es cierto? En la medida de que se prevenga, se previsione de que no haya observaciones declarativas, etcétera, etcétera, porque ahí demora no solamente un mes, día calendario, sino puede demorar hasta dos, tres o hasta seis meses. Tenemos más consultas, veamos. ¿Qué pasa si mi terreno no tiene plano de ubicación? Enhorabuena. A ver, una persona, si adquiere el derecho de posesión y mejora, va a tener de repente un plano hecho por un abimensor, un plano de ubicación, ¿ya? Pero el debido plano de ubicación es aquel que genera, que se genera de una transmisión, digamos, de una compra cuyo vendedor lo tiene debidamente registrado en derechos reales, porque al registrarlo pasa por el municipio y pasa por su aprobación en cuanto a ese plano. Entonces, no es cuestión de decir, ¿qué pasa si no tengo plano aprobado? El plano tiene que ser aprobado y lo recomendable es que quien compra regularice su derecho de propiedad y obviamente al regularizarlo va a tener que ir a la alcaldía, a la oficina técnica a aprobarlo para actualizar el cambio de nombre del comprador y regularizar en los registros de derechos reales. Vamos a ir con una última consulta. En la medida de que la persona vaya de un profesional y este lo asesore en debida forma, y yo le citaba y voy a hacer hincapié en este tema, por ejemplo, hay que ver si esa persona compró y hizo aprobar quien le vende, digamos, que sea nuevo. Se inscribió, por ejemplo, hace un año, dos años, no hay problema, porque no ha sufrido, digamos, modificaciones, digamos, reajuste, la mancha urbana y por ende la alcaldía no ha realizado esos ajustes. Pero si ese señor vendedor inscribió hace 10, 20 años, seguro que previamente hay que ir a la oficina técnica, a que le actualice un plan y uno con ese proyecto recién elaborar la minuta, hacer las aclaraciones respectivas y de esa forma no le va a tardar más de 20 días o 30 días la aprobación de su plan. Muy bien, muchísimas gracias a toda la gente que ha participado en nuestro tema en asesoría legal y gracias, doctor, una vez más por acompañarnos. A usted. Gracias, nos vemos conmigo. No olvide que usted puede estar conectado con todos sus seres queridos en cualquier lugar y a cualquier hora. ¿Cómo lo va a hacer? Usando la mejor telefónica que es ¡Viva! Cualquier excusa es buena para hablar más con papá. Porque por cada 5 minutos que hables cuando te llamen o hagas llamadas, recibirás un ticket para participar del sorteo y ganar uno de los 4 premios de 19.000 bolivianos o uno de los 16 celulares LTE. Mientras más hables, más oportunidades tienes de ganar. ¿Viva? Estás vivo. Estamos hablando de nuestro tema del día. Los invitamos a seguir participando. Nos interesa muchísimo su opinión, el que se pueda conversar de esto en casa, el que ustedes a través de su experiencia también puedan compartir de este tema aquí en el programa. Hablamos sobre si se cuentan todo entre las parejas, le cuentas todo a tu pareja. ¿Es bueno? ¿Hasta qué punto? ¿De qué cosas debemos conversar? ¿Qué cosas debemos reservar? Si es que hay algo que es reservar. De eso vamos a hablar en esta oportunidad con la licenciada Verónica Alfaro, terapeuta de familia, para que la gente que quizás tenga todavía por ahí una duda también nos pueda ayudar la licenciada en esto. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Deciré. Bueno, primero hay que diferenciar en este caso lo que es el individualismo de lo que es, digamos, una mentira. Mantener un poco de reserva en algunos momentos es tal vez lo ideal, especialmente cuando se está empezando una relación de pareja. Pero posteriormente sí tenemos que ir viendo que estos secretos, digamos, no se puedan tornar en hacernos convertir todo esto en una mentira y ocasionar rupturas en la pareja. Es importante que dentro de la pareja lo ideal es tener toda la confianza, pero sin embargo hay que ir tal vez trabajando el terreno con nuestra pareja, ¿no? No es abrirle los libros de par en par y esperar a ver qué pasa, sino tenemos que ir poco a poco tal vez tanteando el terreno y ver que esa persona sea emocionalmente estable como para poder ir contándole las cosas que sean tal vez muy íntimas. Y en algunos casos es preferible no hacerlo. ¿Cómo dividimos o cómo separamos esta situación de mentir a nuestra pareja o que se tergiverse de esa manera a reservar ciertas cosas que quizás no son necesarias compartirlas? Lo importante es ser honestos con nosotros mismos, ¿no? El hecho de mentir va a involucrar que sí realmente nosotros estamos mal y una mentira pequeña puede ocasionar obviamente una bola de mentiras. Claro. Y eso sí, sí o sí a la larga va a destruir la relación de pareja. Pero el mantener cierto secreto individual, por ejemplo, relaciones pasadas, puede ser... Licenciada, permítame un segundo antes de continuar, permítame un segundo, por favor. Necesitamos separarnos para informarnos con noticias de último momento y ya luego continuamos con lo que usted nos estaba diciendo. Noticias P.A.T. de último momento. Bien, el señor Imanes. Vivo en este momento, rapidito, deciré por qué acaban de hacerlos entrar nuevamente a estos antisociales que golpearon brutalmente a una pareja el día pasado. Está hablando el ministro de Gobierno en este momento. Bueno, hace instantes nada más presentaron, ahí los tienen a los... Estos antisociales, los agresores, esta brutal golpiza que proporcionaron a una pareja en días pasados, en febrero, donde se puede ver las imágenes claramente fueron captadas por las cámaras de seguridad que habían en esta calle. Fueron brutalmente golpeados y recientemente fueron detenidos algunos de estas personas que participaron en esta brutal golpiza. Fueron presentados por el ministro de Gobierno en esta oportunidad, quien hacía referencia también a cómo ocurrieron los hechos. Son imágenes, le estábamos mostrando, ahí están. Son solamente algunos, porque se habla de siete personas. Bueno, se tiene entendido que son cuatro personas que fueron detenidas, uno en calidad de testigo, según nos han informado, están prestando dos todavía declaraciones y así eran presentados. Estas personas que ven en pantalla fueron presentadas por el ministro de Gobierno que, como ven en estas imágenes, fueron los que golpearon brutalmente a esta pareja. Un hombre y una mujer. Un hecho que ha causado mucha polémica e indignación en la ciudadanía. Un menor de edad no podemos dar su... Muchas gracias, Deciré, queríamos mostrarles eso. Más detalles, por supuesto, vamos a tener en la segunda edición de Noticias P.A.T. Perfecto, muchísimas gracias, Diana. Ahora estaremos pendientes entonces al desarrollo completo de las noticias. Permíteme. Noticias P.A.T. de Último Momento. La licenciada Verónica Alfaro nos estaba comentando acerca de la diferencia, el no transversal, el no confundir, el poder reservar ciertas cosas a mentirle a tu pareja. Ahora sí, por favor, licenciada, continúe. Bueno, eso es lo fundamental, no mentirse a uno mismo porque estas cosas ocasionan. No una pequeña mentira ocasiona así que sea una bola de nieve y que nunca podamos soportarlo. Y eso sí o sí va a ocasionar la ruptura de pareja. Sin embargo, el mantener, como les decía, un secreto de tal vez relaciones pasadas, eso sí, la persona, si la pareja no está emocionalmente estable, equilibrada, obviamente no lo va a poder soportar. Entonces, nosotros como la persona, digamos, que quiere contar algo, tenemos que ir tanteando el terreno y tal vez utilizar una frase que es de la parte legal, no decir algo que en el futuro pueda ser usado en nuestra contra, ¿no? Porque cualquier cosa puede ser objeto a chantaje, puede ser objeto a, tal vez, a denigrar, a humillar. Porque si la otra persona de la pareja no está emocionalmente estable, obviamente le va a ocasionar frustración y esta frustración va a ocasionar cualquier reacción en contra. Sin embargo, licenciada, cuando se pregunta de ciertos temas, cuando se pregunta de ciertas situaciones que uno prefirió mantener como cosa del pasado, ¿cómo nosotros debemos reaccionar ante esta situación viendo si está o no preparada nuestra pareja para recibir lo que tenemos que decir? Bueno, en las relaciones de pareja, obviamente al principio no se tienen que contar todas las cosas, uno tiene que ir conociendo a la persona, igual por más que hayan enamorado 8 años, 10 años y se casan, obviamente recién cuando uno se casa es cuando empieza a conocer a la persona. Entonces, ir tanteando el terreno y ver si la pareja está lo suficientemente preparada como para asumir. Bueno, quien tiene que asumir primero es la persona, no tiene que estar influenciada por nadie, no tiene que estar presionada y el momento que uno decida contar algo que es bastante íntimo, obviamente lo va a hacer y lo va a hacer con la esperanza de que la otra persona de la pareja, bueno, le escuche y la comprenda en la medida del secreto que sea importante, digamos, para uno, ¿no? Muy bien, licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuestro tema del día. Que tenga buen día, gracias. Gracias, gracias a ti, deciré. ¿Dónde estamos? Coman. Chiquilines, miren lo que es esto. Mezclamos ya el arrocito con todo lo que les había mostrado. El huevito secó, ¿no es cierto? Le puse un poquito de arveja, la cebollita verde. Ahí está cebollita. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a servir. Mario Álvarez, querida comida china, hermano, tomá. Vas a disfrutar de este plato. Yo te lo digo porque está de una pica. Señora, señor, si usted quiere comer el leco, haga esta receta, porque está de lujo. Y ahora le vamos a poner el pollito agridulce. No saben lo que está esto. Mira, espera, lo voy a servir todo, ¿sabes por qué? Porque esto amerita servirlo así. Con mucho juguito. ¿Y sabes qué es lo mejor? No tenés que ir a ningún restaurante, lo haces en casa. Así, facilito. Mirá lo que es esto. Ah, espectacular. Bueno, lo voy a limpiar un poquito, le voy a sacar los cubiertos para que quede bien bonito. Y mientras tanto, ¿vos querés comerte una hamburguesa espectacular? En primera fila. Ahora sí, señoras y señores, uno de los sectores más esperados en primera fila. ¿Cómo anda mi bro? Ay, mi bro, esperando que usted me muestre lo último de la pantalla grande. Exactamente. Ahora vamos a ver una producción chilena, se llama Sin Filtro, que ya está a disposición de toda la gente para que pueda ir a ver esta súper mega película que está realmente muy, pero muy divertida, brother. Porque es una comedia que está hecha cerquita, papá. Hay que apoyar lo latino, podemos decir así. Por supuesto, hermano. Muy bien, entonces, para que la gente pueda saber de qué trata esta película, acá te presentamos El Trailer. Amor, de nuevo no apagaste el gas. ¿Qué quiere que... Pórtame, ahí la pasada. Gracias. ¿Quién se estacionó en mi puesto? ¿Te conoces a Emilia de Mitri? Hola, hola. Ella es la mujer a la que voy a reemplazar. No, no te voy a reemplazar. Yo simplemente quiero mezclar lo mejor de los dos mundos, lo nuevo con lo viejo. ¿Y cuánto tiempo estaría todo el edificio sin internet? Calculando las pruebas que tenemos que hacer y los horarios de colación son dos semanas. No te quise preocupar, pero hoy la oficina... Shh. ¿Puedes fumar afuera, porfa? No. Llego con ella para ponerla como supervisora mía. ¿Me estás escuchando? Me encuentro súper heavy, amiga. ¿Me puedes mirar a los ojos cuando te estoy hablando? Sí, sí, perdón. ¿Qué? ¿Vamos a bolsito chiquitito? ¿Qué bonita? ¿Qué chucha? Necesito que alguien me cuide al tono. Está enfermito. 12 gotitas para la diabetes. 10 gotitas para el hipertero y pib. Estas son flores de paz. Se me hacen súper bien porque lo bajan. No sé, estoy sana. Tengo trabajo, una pareja. Si te sirve, veo mucho más armada ya cuando comenzamos el tratamiento. ¿Sí? Usted le pide mil emociones. Es cuando saque aguja, desinloquecente hasta limpiar el dolor. Martian, perdona, ¿sabes lo que pasa que voy, Camila? ¡No! ¡No! ¡Te sé, no! ¡No! ¡Celular, mira ahí! ¡Te culinas! Llevo tres años salvando del culo. ¿Para qué? Para decirme que una pendeja va a ser mi supervisora solo porque te la quería tirar. ¡Ah! Yo estoy siendo amiga tuya. Mire, como soy tu amiga, te voy a sanar porque tú estás enferma. Tome su carne y métaselo entero por la raja. ¡Entero! ¡Tu mamita! ¡Qué bueno que se murió! Porque si no, seguiría viviendo con ella mamón de mierda. ¡No, Dios! Si te gusta, te llevo en dos horas. Te muerto en exposición. ¡No! ¡Qué pasa, Cielo! ¡No, Cielo! ¡No, Cielo! ¡No, Cielo! ¡No, Cielo! ¡Viva, mi chito! ¿Qué va a pasar hasta con la regla? ¡No estoy con la regla! ¡Muy buena, ¿no? ¡Bro, qué buena! Yo la quiero ir a ver ya. No puede ir porque estamos trabajando. En la tarde, bye. Pero, ¿cuántas? No, lo siento. ¿Sabes qué? ¿Qué? Está buena, ¿no? Está buenísima. Es increíble imaginar una producción chilena de esta... ¿Viste lo que es la imagen? Sí, muy bien, muy bien. Ahí está, entonces. Están cordialmente invitados para que puedan ir y ver esta película. Está espectacular. Y también, a partir de hoy, Kung Fu Panda 3. La tercera parte de esta película animada que realmente gusta a mucha gente. Desde ahora ya está en el cine también para que puedan aprovechar bien el fin de semana para que vayan con toda la familia a ver esta súper mega película. Papito campeón, ¿qué tal? Papá pasa en la bomba. En primera fila. Bueno, señores, ya está listo. Alan. 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 Bueno, vamos a probar. Mirá lo que es esto. Para Mauricio Álvarez. Ay, ¿por qué solo, men? Yo te llamé y no llegaste. Prueba. Para poner el arroz, por favor. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Esta fue la receta del día de hoy. Esto fue la comida. Dehorabuena. Nos vemos mañana. Chef Cris. Cocina. Me amo.